La Javier Hola Rodrigo, ¿cómo andás? Hola Macu, un placer saludarte Igualmente, todo bien Marina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Macu, muy bien Feliz sábado para todos Acá estamos empezando nuestro sábado Con el señor Dato Haciendo la producción Y bueno, aquí en Ecomedios Que es muy linda radio Es una radio que está muy buena Y aparte todo el mundo Escucha, como lo dije en el primer programa Ya las radios En la web Se igualaron Son todas iguales Mitre es igual a Ecomedios Ecomedios es igual a la red La red es igual a Radio 10 Porque la gente cuando va A la web No distingue Una radio de otra Recién estaba escuchando el programa anterior Se escucha perfecto Hoy vamos a hablar con un amigo mío Que nos escucha todos los En realidad es un amigo que no conozco Es un amigo de la comunicación Un excelente publicista que vive en México Que sigue mis programas Y que siempre lo tengo Ya lo tengo como corresponsal en México Me decía Macu, no sabes lo bien que se escucha Es decir Se terminó el problema Aunque obviamente Ecomedios se escucha en las radios AM 1220 Tenemos esa suerte Yo decía siempre que En Pinamar Por ejemplo Donde trabajamos En la avenida Bunge En la avenida principal Lo he hecho en los últimos años La gente pasa Y te señala el celular Como que nos están Como que nos están Escuchando Así que Ya todo el mundo Escucha por acá A ver Recién escucharon Que los chicos Del programa anterior Hablaban de empanadas ¿No? ¿Lo escucharon? Sí, ya me dio hambre Macu Una pequeña No, a mí no porque No como antes de Yo siempre como después de trabajar Cosa que me agarró Claro, sí Porque antes Antes cuando iba a animar Una fiesta Y me invitaban a comer Comía antes Y después me ponía En el escenario Las empanadas A mí me valieron Una amistad Gloriosa De conocer a alguien Única Que fue Mercedes Sosa Porque Voy a contar Esta pequeña anécdota Que no la tenía pensada Pero cuando hablaban Tanto de empanadas La cuento Presenté a Mercedes Sosa En Campana En un estadio De Campana Tremendo Para una empresa Y entonces Cuando llego A eso de las 7 de la tarde A Campana Su hijo Lamentablemente fallecido El año pasado Fabián Matus Me dice Mi vieja Mi vieja quiere Quiere recibirte Entonces Entré a un lugar En donde estaba Comiendo ella Con sus músicos Con una mesa Servida Espectacular Entonces Yo trabajaba en televisión En ese momento Y ella Parece que me había visto En alguna oportunidad Vení Macu con nosotros Que yo Y me contó la historia De su hermano Orlando Y de Olga Su mujer Lamentablemente fallecida Hace unos años Que habían abierto Un negocio muy chiquitito En Callao Y corrientes De venta de empanadas Entonces A mí me llamó Se llamaba La Tucumanita Me dijo Que la estaban luchando Que esto Que aquello Que el otro Bueno Resulta que Por esas Posibilidades de la vida La empecé A promocionar Entre mis amigos Y la empezaron A comprar En ese momento Hacían el delivery Como está Famoso hoy Llamaban mis amigos Y desde Orlando Y La señora Olga Te llevaban ellos mismos En un taxi Las empanadas Yo vivía acá Donde vivo ahora A dos cuadras En Palermo Y empezó a ser Tanta cantidad de gente Que un día Me contrata a Arcor Que a una fiesta En el Luna Park Muy importante Para 5.000 personas Que presentamos Con Andrés Frigerio Entonces En las reuniones previas Como dos meses antes Me dice Esta es una fiesta De la Argentina Me decían Los organizadores Entonces yo digo Bueno Tenés que dar comida Argentina Sí Me dice ¿Qué se te ocurre? Y empanadas Así que las recomendé A Orlando Y a Olga E hicieron Mínimamente 5.000 empanadas Pusieron a todos Los hijos Con los sobrinos Entonces Escuchá esto Bueno La noche fue un éxito La fiesta fue divina Hablábamos de los chocolates De Arcor En el Luna Park Desde el escenario Andrea y yo Desde el escenario Que era el ring Divina Una noche Con toda la gente De toda la Argentina Espectacular Bueno Olga y Orlando Hicieron todas las empanadas Entonces El lunes O el martes Suponete Me cae un llamado De un teléfono Que yo no conocía Y era Mercedes Entonces me dice Macú En realidad Ella me decía Mazuca Pero me dijo Me dijo Macú Me dice Macú Sí ¿Quién habla? Mercedes Yo casi me caigo de culo ¿Entendés? O sea No podía creer Que en mi celular Me estuviera llamando Mercedes Sosa Dije Mercedes Sí Uy Le digo Pero qué honor Qué sé yo Me paré Viste Dice todo Como si me llamara El presidente de la república Qué sé yo Me puse nervioso Y me dice Te agradezco Lo que hiciste Por Olga Y por Por Olga Y por Mi hermano Y de ahora en más Estoy siempre A disposición tuya Tanto eso Que yo Siempre le hacía notas A Mercedes Y alguna vez Como yo tenía Humoristas En mis programas He tenido Alguna vez en Pinamar Ella iba a tocar Con Con Salina Con Luis Salina Con el gran guitarrista Un sábado Entonces el miércoles Yo estaba de enero ahí Y la llamo Y le digo ¿Podemos salir? Sí, sí, dale Entonces la saco Y la gente me llamaba Y había altoparlantes Salía en la playa Se pensaban que era una joda Que no era Mercedes Imaginaba Mercedes Sosa En ese momento Súper conocida Hace qué sé yo Hace años Así que Bueno, mira Así Recién cuando escuchaba Lo de las Hoy la Tucumanita Es una de las Empresas más importantes Que tiene Buenos Aires No sé cuántas Cantidades sucursales Tiene Y todo lo demás Así que Fijate que En algún sentido Al principio Colaboré para esa Gran empresa Que ahora son Las empanadas La Tucumanita Qué bien, Maco Que son riquísimas Por otro lado Que son riquísimas Y una gran amistad Con toda la Con toda la gente De la familia De Mercedes Cuando Mercedes Falleció Ella estaba internada Acá a la vuelta En la Trinidad Yo fui a A su velorio En el Congreso Y bueno Yo había perdido Contacto Con todos Así que estaba En la fila Había una fila Enorme Para entrar Y ver Y ver su cajón Y su cadáver Y pasó alguien Que me reconoció De la familia Y me vinieron a buscar Y me llevaron Estuve Ahí con Con la familia Con ellos Como si fuera Realmente una Y el año pasado Cuando falleció Fabián También me Me entristeció muchísimo Porque era una persona Excelente Así que este recuerdo De las empanadas Tucumanitas Que recién decían Con papa Sin papa Con Con Pasas de uva Sin pasas de uva Y esas cosas Bueno Hoy vamos a Gracias a Sushi Club Que a partir de hoy Empieza a auspiciarnos A ver Hoy tenemos un programa La Barra Como le llamé Este programa Está más llena De amigos Que nunca Hoy vamos a hablar Con alguien Que vive en Londres Que hasta hace unos días Estaba en Portugal Y que tiene mucho que ver Con un club De la provincia De Buenos Aires Que está en mi corazón Que es Racing Y que nos va a contar Una historia increíble Es un chico joven Millonario Que armó una empresa A partir de una experiencia Que tuvo en dos empresas Anteriores Y organizó una empresa Para vender Repuestos De turbinas Y de aviones Y ahora es un Exitoso Empresario Que como dije Vive en Londres Y auspicia La camiseta de Racing Con su empresa Que se llama Aeroset Se llama Mariano Longo En un ratito Vamos a hablar con Mariano Después con Maxi Huilda El científico Vamos a hablar Sobre qué temas Están ahora ocurriendo Con el tema Del coronavirus Sabés que nos tenemos Que quedar Hasta el 28 Todos adentro De nuevo Vamos a hablar Con Christian Fuster Que es un médico ¿Cómo cambió El tema De la gente Que tiene que ir A visitar el médico? Él dice Que cayeron Las visitas A los médicos Como un 60% Lo cual puede ser Un riesgo Para muchísima gente Vamos a hablar Con un señor Que tiene un gimnasio Y que hace Dos meses Por supuesto Que está cerrado Así que ¿Cómo se las ingenia Para que sus alumnos Hagan gimnasia? Hoy vamos a ver Si podemos hablar Con el Beto Márcico Rodrigo Que el otro día No nos pudimos Comunicar Y nos pidió disculpas Así que Vamos por la revancha Con Beto ¿No Rodrigo? Sí, sí Un placer Tenerlo al Beto La verdad que Un ex futbolista Como él La verdad que sí Está bueno Tenerlo más minutos Y no Como el otro día Que pudo salir poco Está listo A ver Yo creo que ya Lo debemos tener Medio a Mariano ¿No? Si lo encontraron Porque Estaría bueno ya Javier Si podemos Comunicarnos Con Mariano Longo Y si no Ponemos a Maxi Huilda ¿Cómo viene el tiempo? Qué feo día ¿No? Sí, Macu 17 grados En la ciudad De Buenos Aires Completamente nublado Para hoy Una máxima De 18 grados Pero en la noche 13 grados Y va a seguir nublado También hasta mañana Perfecto Lo tengo a Mariano Longo En línea Mariano ¿Cómo te vas? Soy Macu ¿Qué decís? Bueno Buenas tardes Para mí Y también para vos No sé dónde estás Macu ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estoy en Portugal Ahora Así que Buenas tardes Para mí también Ah ¿Qué haces ahí En Portugal? ¿Estás en qué lugar De Portugal? Estoy en el sur Estoy en el Algarve Desde que salí de Argentina No vine para acá Que tenemos una casa Y ya Portugal estaba Ya parecía que iba a estar Más tranquilo Que el resto de Europa Así que Nos vinimos para acá Y acá estamos esperando Que la cosa Mejore un poquito Ahí Algarve Es donde desapareció La chiquita Que estos días Fue noticia ¿No? Sí Sí Algarve es grande Es todo el sur Portugués Yo estoy en Quinta do Lago Que es un Un complejo Entre Faro Y Albuferas Pero si la chiquita Esta Y lamentablemente No fue la única Once años Anterior a esa Desaparición Hubo otra Pero está más Del lado oeste De Portugal Ah, mirá vos Bueno, estamos hablando Con Mariano Longo Mariano es el ejemplo De un argentino Muy inteligente Que se fue En un momento Trabajás en BIC Acá, ¿no? Que en las lapiceras ¿No? La empresa de lapiceras Sí, señor Correcto Está mexicanamericano En BIC Y en un momento ¿Qué hiciste? Dijiste, bueno Me voy Y me voy a buscar Una oportunidad Querías aprender el inglés Y te fuiste a Londres Que tenías un hermano ahí ¿No? Claro Claro Mi hermano se había mudado En mi familia Son todos peinadores Y recién fue muy lindo Escucharte Lo que estabas hablando Anteriormente La historia que contaste Porque mi viejo Que trabajó Todo su vida En Barrio Norte Fue el primer peinador Coafer de Tinamar Te estoy hablando Te estoy hablando Hace 50 años atrás Y la verdad Que escucharte a vos Hablar y contar Todas las historias Me emocionó bastante Pero sí Mi hermano también Es peinador Que viene de familia Y él ya se había mudado A Londres Hacía unos años Creo que Mario Se mudó en 2001 2002 Y bueno Desde ese tiempo Obviamente siempre Pinchándome Para que yo me fuera Pero obviamente Yo estaba trabajando Estaba bien Tenía mis Mis noviazgos Esporádicos Y siempre le encontraba Alguna excusa Aparte con la idea De lo que uno piensa De Inglaterra Y del inglés Desde Argentina Que es totalmente Opuesto a lo que uno piensa Y en el 2009 En mayo Me fui dos semanas De vacaciones Para allá Y sinceramente Macu Llegué Me enamoró el lugar Me gustaron muchísimas cosas Me abrió la cabeza Yo no pensé Que me iba a encontrar Con lo que vi Yo llegué En el verano 2009 Fue uno de los mejores veranos Ingleses De los últimos 20 años O sea que tuve esa suerte También, ¿no? Es un país muy verde Donde la historia Se respeta mucho Así que ustedes Seguramente lo conocen Pero uno puede salir A pasear Y te encontrás De lleno con la historia ¿No? Y a mí la historia Me gusta mucho Así que bueno De a poco Fueron cosas Pasé dos semanas Increíbles Conocí gente Me metí del tema De cómo es esto Viste De vivir allá Obviamente Es una de las ciudades Londres Es una de las ciudades Más como politas Del mundo Y bueno Ya te digo Que cuando me estaba Volviendo para Argentina Ya tenía la decisión De que me iba Me iba a mudar Así que volví Como bien decís vos Estaba trabajando Para Vic Hablé con ellos Les expliqué la situación Súper entendieron La directora de recursos humanos De Vic Que en ese momento Era francés Y me acuerdo Que me dice Mariano ¿Cómo te voy a decir Que no? Mirá la sonrisa Que tenías en la cara Y bueno Y así fue Yo no hablaba Nada de inglés Nada Siempre cuento Y así bueno Fue desarrollándose la historia Empecé a trabajar En SS Johnson Que es la compañía La prima De Johnson Y Johnson Y con esta gente Bueno era mucho español Porque ellos trabajaban Con Johnson en Madrid Y en un momento Dije bueno Acá tengo que parar Porque yo no vine acá A hablar español Yo el trabajo Ya bueno Lo tenía en Argentina Y nada Mi currículum Seguía online Y por ahí Tuve la suerte Que alguien me llamó De una agencia De trabajo Para ver si estaba Interesado En meterme en aviación Y yo no soy No soy un ingeniero Soy Soy vendedor A propósito Es el día del ingeniero Mariano Perfecto Bueno No es mi día Seguramente entonces Y ese era mi miedo Cuando me ofrecieron Me ofrecieron Este tipo de trabajo Pero Nada Me entré En una de las empresas Más grandes Confiaron en mí Me encantaba Porque aparte Imagínate Yo ya venía Haciendo carrera Tenía BIC Yo había trabajado Mucho tiempo en Sancor También en Argentina En Swiss Entonces Venía haciendo buena carrera Pero realmente Macu Caer en la aviación Me cambió la vida Para siempre ¿No? Y gracias a mi jefe Yo siempre tuve Muy buenos jefes Tanto en Argentina Como en Inglaterra Y bueno Y ahí empezó Trabajé dos años Para esta primera empresa Después Me buscaron De otra Para armar El departamento De motores Vos recién decías Que nosotros Lo que hacemos Es vender repuestos Y es correcto Nos especializamos Nos especializamos En repuestos De motor ¿Sí? Porque es donde está El mayor valor Del avión En general Los motores Son quizá Entre un 60 Y un 80% Del valor total De un avión Y estás hablando De un bicho De no sé 300 millones de dólares Y bueno Después de hacer Dos años más En esa segunda empresa Que todo iba bien Pero claro Trabajando en relación De dependencia Para alguna gente Es difícil Para mí se tornaba difícil Porque yo quería crecer Y si bien Siempre me respetaron Y me atendieron muy bien Y estamos hablando De ingleses Por donde lo veas Sentí que era el momento De arrancar Y por estar en un país así Donde uno se abre Una empresa Están tres días Que después obviamente Hay que soportarlo Hay que bancarlo Hay que trabajarlo Hay que defenderlo Y bueno Se me vino a la cabeza Que hay un nombre Que se pudiera mencionar Igual en usted ¿Lo están escuchando ustedes? Porque yo no lo estoy Escuchando a Mariano ahora Sí, sí Lo escuchamos bien ¿Hola? ¿Me escuchás Macuno? Yo a vos te escucho Yo te escucho No hay problema Ah, ahí está Ahí está Ahí te volví a escuchar Perdón Se me fue por un momento Javier Fíjate que puede haber sido Ok Ahí te escuchamos Avísame No, perfecto Y así fue como Lamentablemente falleció Pero la verdad La verdad es que yo no soy Una persona que me basa Ni en el dinero Ni en esto de andar Demostrando Y esas cosas Yo hago mi trabajo Me encanta lo que hago Y el dinero Para mí es un número El día que el dinero Deje de ser un número Me dedico a otra cosa Porque ahí es cuando Las cosas se confunden Cuando la gente ve El número como El programa El dinero como Un nivel de estatus Es algo que te Te sube o te baja No Se torna aburrido Así que yo me mantengo En lo mismo Trabajando duro Ya tenemos Tenemos cinco Cinco oficinas Eso vos lo sabías Estamos en Inglaterra En Estados Unidos En Malta Portugal Y Hong Kong La empresa La evaluaron También lo sabés A fin del año pasado En 250 millones de dólares Pero es lo mismo Te la quisieron comprar Evaluado en un dólar Te hicieron un ofrecimiento Es que me la quisieron comprar Sí La misma gente Que la evaluó Pero obviamente No está en venta Porque esto No es una cuestión De No es una cuestión De dinero ¿Sí? O sea No sé Es difícil decir Cuando uno Porque uno vive Toda su vida Tratando de pasar Esa barrera ¿No? En cuanto al dinero Me refiero ahora Decir bueno Quiero vivir bien Quiero que mi familia Esté segura Quiero dejarles algo Entonces yo ya pasé Esa barrera Obviamente Entonces No sé Muchas veces Me junto con gente Que me dice No, pero ahora Tenés que explotar Tenés que estar facturando Diez veces más Y no me interesa No me interesa Para nada Yo estoy bien Con lo que tengo La empresa Le va súper bien Estamos creciendo Ya bastante Con que no tengo Mucho tiempo Para disfrutar De cosas Porque yo tengo Dos empresas En realidad No solo Entonces Es una demanda De tiempo grande Con lo cual Nada Estamos haciendo Lo que nos gusta Tratando ahora Con esto Ampliar El negocio Y tranquilos Con los pies Sobre la tierra Eso es lo más importante Tenés que tener en cuenta Macu Que en el mercado Nosotros tenemos Competidores Que son muchísimo Más grandes De nosotros ¿Sí? O sea Esta empresa Que yo te hablaba Al principio Que fue con la que empecé Es una empresa Que hoy vale 4 o 5 billones De dólares Así que imagínate Qué lejos Que estamos Entonces Tuya Mariano En la camiseta De Racing Hasta tanto Tus posibilidades Te lo permitan Y Entonces Esto habla Del fanatismo Que tenemos Los hinchas de Racing Viste que somos famosos Los hinchas de Racing Por eso Por nuestro Fanatismo No tanto Por los éxitos Del equipo Que los hemos tenido Y muchos Sino por el gran Fanatismo Y bueno Te he escuchado Decir que Bueno Obviamente Qué hincha de Racing O qué persona En la Argentina Puede comprar Un repuesto de avión Porque te ve En la camiseta de Racing Entonces Hiciste una apuesta Que es una apuesta Para ayudar Y eso Me pareció Impresionante Bueno Gracias Sí, sí Fue para ayudar O sea Y esto Esto no es por Racing En sí Porque yo te puedo asegurar Macu Que por más que estén En la camiseta Del Real Madrid Lo que nosotros Trabajamos Es muy Muy particular Es muy Es muy Es muy al chiquitaje Van Lo que es El tema nuestro Del mercado De la aviación Y digo chiquitaje Porque tenés solamente Algunas personas Que lo pueden comprar No es que vos Estás trabajando Ni siquiera esto No es que vos Estás trabajando Por una aerolínea Y decís Bueno, mira Me encantó a Aerocet Le voy a comprar Un repuesto Porque lo que tenés Que pensar Lo que tienen que pensar La gente Es que Estos repuestos Vuelan En motores Que llevan 400 800 Personas Arriba Y si ese repuesto Falla Y el avión Se cae Es una catástrofe Entonces En aviación Esto de comprarle A un nuevo proveedor Es mucho más complicado Que en otros mercados Por esto que te digo Por esto de la seguridad Entonces Obviamente Siempre la posibilidad De ampliar Va a estar Pero yo nunca Hice esto Pensando En sacarle Un rédito económico Para nada Hasta te diría Que fui bastante egoísta Porque yo no lo hablé Con nadie en la empresa Yo es Nada Me ocurrió de hacer Me sentí en la obligación Mirá O sea Capaz que soy Hasta tonto Lo que estoy diciendo Pero digo Viste que tanta gente Habla de que ama el club Y obviamente Uno hace lo que puede Bueno Yo lo podía hacer Entonces Para mí Era una obligación Al menos Ofertarlo Al menos decir Estoy acá ¿Sí? Y dejar a Racing Que Racing Decidiera Y por suerte Nos pusimos de acuerdo Y así es como vos decís En realidad Hay contratos Por dos años Este Y nosotros Tenemos todas Las ganas De seguir Pero bueno Hay que hablar Ahora esto también De la pandemia Imagínate Entramos Y no estamos Ninguna Están todos sufriendo Obviamente Nosotros quizás Dentro de lo malo Somos los que menos Sufrimos Porque no es que ahora No vamos a vender Turbinas Porque antes tampoco La íbamos a vender Por estar en el pecho De Racing Con lo cual Dentro de todo Seguimos ahí ¿No? Pero siempre me encontré Con muy buena predisposición De toda la gente En Racing Desde Víctor Hasta de abajo De todo Las chicas Que tanto hacen atención Al socio también De cuando me tuvieron Que tratar a mí Como socio Así que bueno Acá estamos Como digo siempre Para ayudar Y para Para hacerle el aguante Al club de Millamol Mariano Yo tengo el dato Que ustedes Pagaron O salió el contrato Dos millones y medio De dólares Por año O son dos millones Y medio de dólares Los dos años Para Es un dato técnico No, no, no Exacto No, no, no Los valores Que se mencionaron Siempre fueron por año ¿Sí? Es por año Ah, correcto Es muy difícil Es difícil En la Te quiero hacer una pregunta Te escucho Decime, decime No, no, decime, decime Te quiero hacer una pregunta Al pibe que trabajaba en Vic Al hijo del estilista O peluquero A ese chico Que creció Muy inteligente Por cierto No sé Que estudiaste No te pregunté Ahora si querés Me lo agregás ¿Qué se siente Al ser Ahora Una persona Con posibilidades económicas? No tenés problemas O sea Estás Trabajando Lo dijiste recién Tus hijos ya no van a tener Problemas económicos Porque no es algo Que todo el mundo viva ¿Cómo vive un pibe de barrio? Un chico Este De ciudad De amigos Y eso ¿Cómo vive esta nueva situación? ¿Nos contás? Es una muy buena pregunta Y a veces A veces es difícil Porque el dinero Por más allá Que como te decía antes Para mí no No da jerarquía El dinero Genera una responsabilidad Yo tengo dos nenes chiquitos Entonces Trabajo muy fuerte Para tratar De que Que lo que hoy tengo No se me vaya Entre las manos Hay que tener La cabeza muy fría Para eso ¿Sí? Mi viejo Fue un tipo Que se vino A la segunda guerra mundial De Italia para Argentina Y a los 12 años Estaba laburando en la calle Tratando de agarrar Una moneda Para poder llevar A la casa de comer Mi vieja lo mismo Muchísimo sacrificio Entonces Yo creo Que Todo depende De lo que te decía Hace un ratito Es cómo Cómo vos sientas El dinero ¿Sí? Yo tengo Tengo más de un auto Tengo más de dos autos Pero para mí No dejan de ser autos ¿Sí? Y cuando me ves En la calle Manejo un auto común O sea Depende En lo que uno Lo ponga Ponga la cabeza Me refiero ¿Sí? Yo Sigo siendo el mismo Un poco más viejo Obviamente Porque ya tengo 41 Pero Trato de inculcarle A mis hijos Lo mismo que me dieron Mis viejos ¿Sí? Que es perfecto El dinero está acá Nos podemos dar Algún que otro gusto Pero el esfuerzo Hay que hacer Porque dinero Sin esfuerzo No sirve ¿Sí? Los estarías llevando Por el mal camino Así que te digo Yo vivo una vida Normal ¿Sí? Dentro de lo que Pueda decirse normal Estando en Europa Obviamente ayuda muchísimo Porque uno tiene más Acceso A cosas Nosotros levantamos un día Y decimos Bueno, nos vamos a Disney Y nos fuimos a Disney ¿Sí? Claro Pero Todo lo disfrutamos En familia Y acá no hay No hay De vuelta No hay nada Yo no soy De aprenderme De las cosas Por el valor Que tienen ¿Sí? Me gusta mucho Pensar Pensar en el futuro Yo reciente mencionaba Que tengo otra empresa Que esto casi nadie lo sabe Porque no lo he dicho mucho La empresa se llama Pampas Holding Y esta es una empresa De una Real Estate Es una empresa inmobiliaria En la que yo he adquirido Algunas propiedades Alrededor del mundo Y está ahí Y trabaja Y nos mantiene El ingreso familiar seguro Para el día de mañana Mis hijos ¿Sí? Y yo te digo Porque si mis amigos Que me están escuchando ahora Saben Yo vuelvo para Don Torcuato Y siempre la misma pregunta ¿Y la Ferrari para cuánto? Y mi respuesta es ¿Para qué la quiero? O sea ¿Para qué la quiero? O sea Uno Generalmente El ser humano Le gusta caretearla Cuando no la tiene Cuando la tenés No hace falta caretear Porque la tenés Entonces la disfrutás ¿Sí? Y nunca ¿Viste? Nunca me salió así Quizá el día que tenga 60 años Me la compre Para salir de viejo verde Pero hoy no la necesito Para nada Entonces De vuelta Es como uno Quiera disfrutar El dinero que tiene ¿Sí? Pero yo creo que soy el mismo Yo no creo que No me permitiría a mí mismo Que el dinero me cambie O sea Me estaría traicionando A lo que yo pienso ¿Sí? Yo siempre digo Si lo has leído por ahí En las entrevistas Es que para mí El dinero cambia Al debe ¿Sí? El tipo O la mujer Digo tipo en general El hombre o la mujer Que tiene la cabeza centrada Y sabe lo que quiere Y lo que vale en la vida El dinero no le va a cambiar nada Le va a dar más posibilidades Seguro Te levantaste una mañana Y te fuiste a Disney World Pero no tiene nada que ver con nada ¿Sí? No te cambia la esencia De la persona Yo sigo Tengo los mismos amigos Que tuve toda mi vida Me relaciono con el mismo tipo de gente Y vos lo sabés bien Porque me conocés Entonces Uno sigue Uno sigue Perfecto Mariano Escuchame Ya para terminar Te hago una última consulta Para toda la gente Que quiere el fútbol ¿Es verdad Que Boca Juniors Te llamó Para que pongas Aeroset En la camiseta de ellos? Me contactaron de Boca Para Para que nos sentemos Para conversar ¿Sí? Que obviamente Me llenó de orgullo Porque es uno de los clubes Más grandes del mundo Uno sabe Lo que Boca arrastra Inclusive en el exterior Pero yo ya lo había aclarado Que mientras yo soy hincha de Racing Y mientras Yo esté en la camiseta De mi equipo No voy a sponsorear Ni en camiseta Ni en ningún lado A ningún otro club ¿Sí? Así que lo agradecí Obviamente Y como se había filtrado Medio mal Lo salí a aclarar Porque la verdad Es que fue un orgullo O sea Me tembraron las piernas No te voy a mentir Porque es un club Pero la verdad Es que no Yo soy hincha de Racing Estamos en Racing Y ahí nos queremos quedar Así que Lo agradecí Dije muchas gracias Pero no Mariano querido Te mando un abrazo Una historia impresionante La tuya De Don Torcuato Por lo que escuché Y bueno Con tu papá Con esa profesión Y bueno Simple Y está buenísimo La verdad que te felicito Y espero verte pronto Por acá por Buenos Aires Te mando un abrazo Dale Macu Muchísimas gracias Un abrazo grande para todos Muchas gracias Pasará lindo Gracias Mariano Longo El dueño de Aerocet La empresa que está En el pecho De la camiseta De mi querida Y armada Academia Que es un ejemplo Un chico que se fue afuera Hace unos 10 años Y ahora Es un empresario Súper conocido Y poderoso En todo el mundo Y ayuda A nuestra querida academia Tenemos comerciales Y enseguida volvemos Protegete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda Comunicate al 147 Al 107 O por WhatsApp Al 11 50 50 0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires En Laboratorios Vagó La investigación y el desarrollo Son pilares de nuestro trabajo cotidiano Productos innovadores Y de máxima calidad Son logros del presente Que guían nuestro futuro Laboratorios Vagó Ética al servicio de la salud El desayuno de la mañana El recreo de los chicos Un almuerzo con energía Ese break en el trabajo La merienda después del cole La cena todos juntos Y algo rico antes de dormir Arcor Alimentando cada momento del día Ahora con Alarmas Comagüe Protegé tu casa por 580 pesos por mes Contratá el mejor servicio De alarmas monitoreadas Para tu casa Al precio más bajo garantizado No te dejes robar Elegí Comagüe Y viví seguro Por 580 pesos por mes Conocí los nuevos artefactos A LED para alumbrado Público y ornamental Que brindan mayor iluminación Y garantizan ahorro Y durabilidad LM Sistemas Lumínicos Iluminando al país Desde 1949 Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas En audio y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Gracias por quedarte en casa Gracias por no ser familiero Por el aguante de vivir sin fútbol Por hacer que cada día sea distinto Para los más chicos Pero también gracias por salir Y arriesgar tu vida Para salvar muchas otras Por ir al campo Por llevar el trabajo A los más importantes Por estar ahí En la caja del súper Como si nada hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo Por el optimismo Por darle para adelante Aislados Pero más unidos que nunca Argentina Unida Argentina Presidencia Podés vernos en vivo En Echohd.com.ar Echohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 2220 Ser el mejor Es independiente Del tamaño De tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes En el mundo Te acerca las herramientas Que necesitas Para impulsar tu crecimiento Súmate a las más de 500 Empresas pequeñas Y medianas Argentinas Y ya gestionan Su negocio Con SAP Estás escuchando La Barra de Bacú Y sí, acá estamos Hasta las 3 de la tarde En Ecomedios La obra social Os de Pym Te acerca a la medicina Donde la necesitas A través del doctor Os de Pym Es un servicio De alta tecnología Donde podés consultar A un médico Durante las 24 horas Del día Mediante videollamada Súmate a la telemedicina Y hace tu consulta médica Online Para más información Entra en osdepym.com.ar O seguilos En las redes sociales Os de Pym Te estamos cuidando Sábanas acolchados Frazadas Casa Blanca Con la calidad Que nos caracteriza Casa Blanca Es parte de tu vida Seguinos en Instagram En casablanca.oficial O podés mirar Todos los productos En www.casablancablanqueria.com.ar Y además Además Macu Recién Vos agradecías A Sushi Club Así que Nos está acompañando Como todas las semanas Con el mejor sushi Llegó el frío Y durante todo junio Sushi Club Ofrece sus propuestas De cocina Con un 50% De descuento Online En delivery Hoy te presenta Walkpasta Thai De langostinos Que es un salteado De langostinos Con vegetales Hongos Y fideos Espagueti Con salsa Tailandesa Y un decorado Con maní Y hojas de cilantro Descubrí Todos sus platos Cargados De los mejores sabores De la cocina Fusión A precios increíbles Podés ingresar En www.sushiclub.com.ar Barra pedidos online Seleccionando Tu local favorito Además Podés hacer Tu pedido Que es combinable Con el 25% De ahorro De Galicia Eminent Conocer Las bases Condiciones Y espacios Adheridos En www.sushiclub.com.ar Barra beneficios Porque pedir En Sushi Club Es mucho más Que pedir un delivery Es salir adentro Pedí delivery En Sushi Club Quédate en casa Bueno Acá estamos En la barra Me encanta El nombre Que puse Al programa Porque es Una barra De amigos Y de amigos Todos Que uno quiere Escuchar Porque son Son muy inteligentes Y tienen muy buena Información Es el caso De Maxi Wildas Científico Músico Un día lo tenemos Que poner A hacer música A invitar A que toque Un poco de música Maxi Lo tengo en línea ¿Qué haces Maxi? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va Macu? ¿Todo bien? Ahí lo tengo en línea Parezco Magdalena Ruiz Iñazú Viste que siempre decía Lo tengo en línea Estamos en línea Es una frase Un poquito antigua ¿Cómo andás Maxi querido? Y esa música ¿Podés pasarle algún día A Rodrigo A mi productor A Javier Un poco de tu música Si ponemos un cachito Estamos poniendo Muy poca música Agradezco al negro Al DJ Negrix Que es mi musicalizador Que me está escuchando Seguramente Pero no estamos poniendo música Sí Maxi Dale Sí Obvio Te paso Te paso Te paso De todo un poquito Que tengo Bueno Pues escuchá El otro día Dicen que se enteró Viste que se enteró Rodríguez Larreta Que iba hasta el 28 La cuarentena Pensaba que iba hasta el 21 Unos 10 minutos antes De la De la conferencia de prensa Ya esta semana El sábado pasado Recuerdo cuando terminamos El programa Vos nos tuviste Porque estabas con otros compromisos Me pongo a mirar televisión Y se empezó a llenar el obelisco Era una cosa que viste Todo el mundo En contra de la cuarentena En contra de la cuarentena Ahora bien La 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 enfermedad O el coronavirus O el COVID-19 Siguen Hay que cuidarse Está Es decir ¿Cómo ¿Cómo podemos mantener Ese equilibrio Entre la economía La gente que no tiene Para comer Y esto de no exponerse A que te enfermes ¿Cómo lo ves a eso Maxi? Es difícil Es difícil Digamos Cuestiones para hacer Para no exponernos O sea Las conocemos Son Muy realizables Pero necesitamos Varias herramientas A la vez Que no son solo La Digamos La voluntad de la gente O que la gente Lleve a cabo Ciertas conductas Digamos Para no contagiarse ¿No? Es la realidad También tiene que haber Herramientas del Estado ¿No? Las herramientas de testeo Las herramientas de Prevención Y las herramientas De terapia ¿No? Cuando están Los Los infectados Enfermos Y complicados Porque hay que tener Eso en cuenta Ser positivo Para COVID No quiere decir Que uno vaya a terminar En una cama de hospital Con respirador Eso lo tenemos Que tener en cuenta Tengamos en cuenta Que la mayoría De los positivos Para COVID O son asintomáticos O tienen síntomas Muy leves Esos pueden contagiar A las personas de riesgo Eso es lo que hay que cuidar Eso es lo que Inteligentemente Uno tiene que Y el Estado Y los centros de salud Tienen que tener en cuenta Para que El virus No llegue a las personas Que son vulnerables Porque a la larga El virus ya apareció Va a estar Todos en algún momento Vamos a tener COVID Como tenemos una gripe O como tuvimos una gripe Y como vamos a tener una gripe La cuestión es Tener en cuenta Los El rango de riesgo Y que ese rango de riesgo No complique El sistema No complique A otros De riesgo Entonces todo eso Es una solución integral Que no solamente es La cuarentena Porque la cuarentena Por sí sola No tiene un límite Tiene 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 Una utilidad Que no va más allá De lo que puede llegar A lo que dicen Planchar esa curva De 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 contagios Eso tiene un límite Existen otras herramientas Otras herramientas Que están por venir Que son La vacuna Y alguna terapéutica Que pueda llegar A ser como un antibial Por ejemplo Otra herramienta Es lo que hablábamos La otra vez Te acordás El suero convalesciente El suero de alguien Que ya tuvo El plasma Y resolvió Claro Exacto El plasma Convalesciente Escuchame Es muy interesante Perdón Lo del plasma Es muy interesante Y un equipo argentino Acá Que lo está dirigiendo Un médico Que ahora Me voy a acordar Como se llama Que es muy interesante Los que hicimos En realidad Le dieron notas A todos Por si nos están Escuchando Menos a nosotros Pero no importa Son unos genios Y tienen acá La coordinación Digo acá Porque estoy cerquita En el hospital Militar Y realmente Están trabajando Muy bien Con ese tema ¿Nos explicás Un poquito Cómo es eso? O sea Gente que ha estado Enferma Se le saca el plasma Y se lo transmite A otra gente Para prevenirlo O que ya está enfermo Exactamente Exactamente Eso se llama Inmunización pasiva Pasiva porque Polax Se llama Perdón Polax Se llama el médico Que recibe anticuerpos Una persona que recibe anticuerpos Que no generó Esa persona ¿Sí? Se llama Inmunización pasiva Cuando nosotros Pasamos una Una enfermedad infecciosa Generamos anticuerpos Estamos protegidos Para una próxima vez Si yo no tengo La capacidad Porque no Previamente No tuve oportunidad De enfrentarme Con un patógeno O tener una vacunación Que es lo que Como herramienta Tenemos para generar Anticuerpos No los voy a tener Esos anticuerpos Ahora bien Si alguien los tiene A mí me los pueden transferir Eso se llama Inmunización pasiva Y eso es Básicamente El principio De utilizar Plasma convalesciente Plasma convalesciente Es sacarle A una persona Que ya resolvió La enfermedad Donde en ese Plasma Hay anticuerpos Y ponerse Y ponerse en una persona Que no los tiene Entonces Con esa estrategia Lo que hacemos es Darle anticuerpos Contra el corona Ahora No se le puede dar A cualquiera Porque Tenemos que tener No sé Millones de litros De plasma De convaleciente Generalmente Se le da A personas Que están cursando Una 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 infección Pero que están Muy complicados Eso lo que hace Es disminuir La cantidad de virus Y mejorar el cuadro Y eso está Recontra Comprobado Que funciona No solo en esta enfermedad Sino en otras Es una técnica De las más antiguas A parte salió Hace 20 días Salió Perdón Maxi Pero salió Hace 20 días Un médico cirujano Que había estado Gravemente enfermo En Chile Le hicieron ese Tratamiento con plasma Y le salvaron La vida Y salió En todos los medios Argentinos Lo sacaron todo Porque salió Fue muy famosa La experiencia de él Y como había salvado Su vida Así que bueno Es un tratamiento Que puede ser Muy bueno Todavía está En riesgo De prueba Claro Pero tengamos en cuenta Que es un tratamiento Bueno Para individuos Que están Con la complicación Máxima Digamos No es un tratamiento Para alguien Que está cursando La enfermedad Con síntomas leves O casi sin síntomas Porque esa persona Puede resolver ¿Sí? Cuando hablamos De una persona Que está complicado Que está En terapia Porque es una persona Que tiene factores De riesgo Esa persona No tiene las herramientas Para resolver Su cuerpo No tiene las herramientas Para resolver la infección Entonces hay que ayudarla Esta es una forma De ayudarla Tengamos en cuenta Que la mayoría De las personas Tiene esas herramientas Cuando un sistema inmune Funciona Viene un patógeno Y va a resolver Obviamente va a tener Algún síntoma Fiebre Alguna tos Pero bueno Con el seguimiento médico Los médicos saben muy bien Claro Cómo tratar Las sintomatologías ¿No? Que son más graves Menos graves Y teniendo en cuenta Si tiene alguna enfermedad previa ¿No? Eso Es lo que nosotros Llamamos factores de riesgo Te hago la última pregunta Maxi A ver Europa Con la cantidad De muertes que hubo En Francia En Gran Bretaña En España ¿No? Ahora parece como Que hubiera pasado Y ya la gente Está por millones En bares Haciendo gimnasia Saliendo Caminando Por todos lados Ahora bien Un científico Esta mañana Estaba leyendo Ha dicho que Como que el virus Tiende a envejecer Como que está Más débil Una cosa así Claro Esto que te planteo De Europa Y cómo ves De ahora En más La situación En nuestro país Eso de que El virus Se hace más débil En realidad No es Es justamente Al revés La gente Se hace más fuerte O sea Donde el virus Tiene que infectar El virus El virus puede ir cambiando Pero Del otro lado ¿Quién está? Están las personas Con Esas herramientas Para controlarlo El número de muertes Tuvo que ver con Primero Un virus nuevo Un error Digamos De cálculo inicial Pensando que eso Nunca iba a pasar Una saturación De sistema Cuando todos Esos factores Empiezan A tener en cuenta Y además La población Se va enfermando Y va resolviendo ¿No? Porque si miramos Esos números Fíjense en el mundo Cuántos ya Se han curado De la enfermedad Son un montón Esos Son soldados Con anticuerpos Donde el virus Ya no va a volver O probablemente Vuelva con Características Mucho más leves Entonces Esa es una evolución Natural De cómo Un virus Que aparece Primero hace estragos Porque eso es así Porque nadie Tiene las defensas Pero a la larga Ese virus Empieza a enfrentar Con una población Que ya tiene herramientas De todo tipo Inmunológicas De estrategia Y de terapéutica Que serán las tres cosas Que yo nombraba antes Que son Las cosas Que se deben tener en cuenta Para empezar a controlar Las enfermedades Siempre debo controlarlas Porque los virus No desaparecen Se controlan Y acá va a pasar Lo mismo Porque estamos teniendo Bajos casos Estamos controlando Muy bien Lo que hay que tener en cuenta Es una estrategia Para que Todos los demás Que no tienen que ver Con el virus Y no tienen que ver Con la enfermedad Se nos vaya de las manos Esa es la inteligencia Que uno tiene que tener ¿No? O sea Son muchos factores Que hay que tener en cuenta Tenerlos en cuenta Principalmente El factor enfermedad Salud de las personas Perfecto Eso ya lo tenemos Cerrado como con un patinito Se sabe que hay que hacer Ahora todas las cosas Alrededor hay que atenderlas Porque eso también son Es salud de la gente ¿No? Es sanidad La sanidad mental La sanidad física La sanidad económica Todas esas cosas Tienen que tenerse en cuenta Primero Hicimos lo que había que hacer Está perfecto Y ahora lo estamos transitando Segundo paso Bueno Va a empezar Como hace Europa Que en realidad Tiene una ventaja Ahora respecto de nosotros Nosotros tuvimos la ventaja De que empezamos después Ellos ahora tienen una ventaja Que están entrando en verano Entonces Ahora estamos entrando en invierno No podemos seguir la misma Misma, misma estrategia Ahora Tenemos que esperar un poquito Pero bueno Ya sabemos Que es lo que hay que hacer Entonces la gente Tiene que tener un poco de paciencia Pero también Del otro lado Hay que empezar a Activar estrategias Como se están haciendo Para empezar a Mover la máquina Desde otro punto de vista ¿No? Que es el punto de vista Socioeconómico Que también impacta ¿No? Eso es lo que tenemos Que tener en cuenta Entonces es una solución integral Hicimos la solución Sanitaria Al principio Perfecto Y ahora empezamos con la otra O debería empezarse ¿No? Maxi Huilda Científico Amigo de la casa Muchísimas gracias Por tu opinión Y tu participación Como todos los sábados ¿Sabés? Por favor, Macu Un abrazo grande Y bueno Nos estamos viendo Nos estamos viendo Y escuchando Muchas gracias Saludos Un abrazo, Macu Maxi Huilda Científico Dándonos su parecer Como todos los sábados El sábado pasado no estuvo Sobre el coronavirus Pero bueno Ahí está Aparentemente A partir del próximo No, sino Aparentemente A partir del próximo lunes La gente va a empezar O puede empezar Aquellos que quieran caminar Correr, etcétera Entre las 8 de la noche Y las 8 de la mañana Un horario bastante particular Pero bueno Vamos a ver El genio del TikTok Va a salir a correr O sea Me estoy refiriendo a Rodrigo Que hace Videos en TikTok Bueno Es la idea Porque Desde que se cortaron Los gimnasios Bueno Uno va perdiendo El estado físico El juego que tenía Así que vamos a Aprovecharlo a lo mejor Muy bien Muy divertido Tus TikTok Ah bueno Muchas gracias Macu Como decía el otro día Para parar un poquito La seriedad Y bueno En estos momentos Difíciles que estamos viviendo Marina ¿Vas a salir a caminar Entre las 8 de la noche Y las 8 de la mañana? A ver Un horario complicado ¿No Macu? En invierno Cuando se hace de noche Más temprano Con el frío A lo sumo Apenas A las 8 Pero después de eso No Igual trato Un buzo Porque no tengo Un buzo bien fuerte Para pasar a correr Porque normalmente Corro adentro del gimnasio Pero afuera A las 8 de la noche O a las 6 de la mañana Hace frío Igual te digo Que antes Siempre cuando salgo A hacer alguna compra En todas las semanas Por lo menos Una vez salgo Al supermercado Pero previo a eso Voy caminando Porque es importante Mantener Esa rutina De caminar Lo que pasa Es que ahora Bueno Ahora vas a poder correr Por ejemplo Alrededor de una plaza Lo que todavía no se puede ¿No? Eso sería a partir del lunes Así es Vamos a seguir Con nuestro programa Y tenemos la columna De gastronomía Que la hace Nuestro querido Martín Rebaudino Dueño y capo De Rux Ahí en Ascuena Gaipeña Que es un lugar Muy rico Y muy lindo ¿Qué haces Martín? ¿Cómo andás? Buenas tardes Macu Muy bien ¿Usted? ¿Cómo va? Sí Muy bien amigo ¿Vas a salir A caminar Vos también? ¿Cómo? Sí Estaba escuchando ¿Vas a salir? Y no tengo Mucho tiempo Pero el domingo A la tarde Si es que es el único día Que descansamos Voy a hacer un poco de ejercicio Bueno Porque vos sos una persona Que se cuida Y que tiene Siempre dentro de las posibilidades Con tus horarios Te cuidás Sí hago Me encanta Soy fanático Del ciclismo Y todos los domingos Por lo menos en casa En el rodillo Una hora 45 minutos Más o menos Eso hago Mirá vos Y ahora Y ahora lo envidio Profundamente 9 mil dólares Pero le dije Yo no puedo creer Esa era Es otra Otra economía ¿No? Una cosa impresionante Lo que sale Imagino Imagino Sí Pero bueno Obvio Obvio que hay otras Martino Es más barato Sí Me pidió Si le recomendaba Y que tiene plata Aparte dije Bueno Te recomiendo tal marca Hablé con ellos Y cuando me enteré De lo que sale La llamé a mi amiga Y le dije Olvidate Claro Bueno ¿Qué vas ¿Qué tenés para hoy? Martín Mirá Te cuento Cambiamos la carta Esta semana Acá en Rux Hemos hecho Un lindo cambio Hemos Además Te quería contar Que cumplimos Seis años Seis años De nivel Que bueno Y tenemos Un menú De estilo francés Con Tres Tres platos Muy ricos Que uno Es una sopa De cebollas Cebollas rojas El Pez Bouguignon Que vos lo probaste El otro día Que te lo mandé A tu casa Muy rico ¿Cómo se llama eso? A ver Me lo tirás en francés A ver Y la Creme Brulé ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama El plato que me mandaste? Te mandé El mismo menú El menú aniversario Lo que yo iba a tu casa Que era la Sopa de cebolla El pez Bouguignon Que se hace con lomo Selladito Vino tinto Vino tinto Cebollita Seta Muy rico Y la creme brulé De chocolate Caramelizada Es un platazo Un menú muy rico Y además Un platito de queso Tremendo Muy rico Muy rico Muy rico Sí A ver Tira Tira Algunos tips Tira Algunos tips Para la gente Que nos escucha Que por ahí Quiera ponerlo en práctica ¿Qué ingredientes llevan? Unos crepes clásicos Pero Es una cosa No sabés Lo probé recién Con el equipo Y es maravilloso Unos crepes Centolla Centolla Fuegrina El relleno Tiene un poquito De jengibre Tiene una base De cebolla Revolada en aceite De oliva Con muy poquito Pimiento rojo Un poquito De azafrán Tiene un poquito De una Avellamel Jengibre Reynadito Un poquito De Le puse Un poquito De coriandro De coriandro Molido Hicimos un relleno Con la centolla Con las patas Y las tardes Un poquito De tomate También un poquito De salsa de tomate En ese relleno Para que le dé humedad Hicimos las tapas Un secreto Que les puedo dar Que está muy bueno Es La tapa del crepe Yo no la hago con leche Sino que la hago Con los huevos Agua En este caso Que le combina muy bien Le agregué un poquito De azafrán en polvo Un chorrito de aceite De oliva Sal Y harina Ahí hice la pasta La mezcla Para el crepe Generalmente Yo no la hago con leche Es una cuestión mía ¿No? Porque me da la sensación Que se seca más rápido Se parte el crepe Es menos maniable Este Y además Le queda mejor El gusto De la azafrán De esta receta Qué rico Bueno Escúchame Pasanos un poquito Los teléfonos Para que la gente Te pueda pedir El delivery Ahí O les pueda pedir A vos y a tu gente Así Después te cuento Qué es lo que vamos Cómo seguimos Bueno Tenemos Las dos modalidades Las dos modalidades Las modalidades Delivery Que pueden llamar Al 48056794 O pueden hacer La otra modalidad Que es el TKWay Pueden pasar por el restaurante Nos llaman Nos hacen el pedido Y pasan a retirarlo Por el restaurante Esas son las dos Las de la modalidad Que ahora se está Implementando En casi todos los restaurantes Perfecto Perfecto Bueno Escúchame Yo sé que se conocen El otro día Llamé a una amiga Valeria Buechelle Que es una muy capa Y le pregunté Por que me recomendara Una sommelier O un sommelier Me recomendó A alguien que yo conozco Hace muchos años Y que es súper Súper capa Trabaja en Routini Se llama Fernanda López Loviani Está en línea Fer ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Buenas tardes Macu Hola Macu ¿Cómo estás? Qué gusto Escucharte Y escuchar a Martín ¿No? Otro Sí Con gusto Fernanda Un gusto escucharte Hola Martín Qué bueno Estamos bastante En el barrio Nos vemos siempre Así que Amiga De la familia De Cotecina Bueno Compartimos Colegio En un momento Así que bueno Somos Amigos del barrio Y muchas catas Todo salió de casualidad ¿Vos vivís ahí cerca De Rooks Fernanda? Yo vivo La vuelta de Rooks Antes vivía en frente Y bueno Hemos trabajado Aparte con Martín Y Labodeo Un montón de veces Así que siempre Tenemos amistad Por todos lados Y es uno Siempre digo Que es Uno de los Mejores Restaurantes De la Argentina Lejos Así que Es uno de mis favoritos Es mi favorito Sí, siempre Lo sabés Gracias Fernando Escuchame Ahora tenemos que ir Con comerciales Que los voy a presentar En un segundo Antes de hablar Un poquito de vinos Pero Martín Me contás Porque alguna vez Pasé y había Como un montón De gente En la puerta Y después me enteré Que estaba Máxima comiendo Y sé que la mamá De Máxima También es del barrio Vive ahí a la vuelta Contame esa Máxima Sorregueta La reina de Holanda Nada más y nada menos Argentina Contame un poquito de eso ¿Cuántas veces fue a comer ahí? Bueno Ha venido a venir Varias veces A cenar Generalmente La reserva La maneja Con otro nombre Este Y ella La verdad que Es muy simple Muy humilde Simpática Nada Apareció Como cualquier persona Normal Este Te das cuenta Que viene alguien Súper, súper importante Porque ya se llena La esquina De guardias Y la policía Y todo Y después Ya aparecen los medios Pero yo te juro La verdad Estaba Cosimos Es que yo estoy Siempre en los juegos Cocinando Y no Justo en la mesa Queda la cocina Mirándose a la cocina Máxima Solita Esperando Que vengan Los hermanos Que viven acá Ella vive Acá en el barrio Acá muy poquita Cuadra de restaurante Y una humildad De no creer Impresionante Ella solita Sentada Se sentó Este Y después llegó La familia Pero De no creerlo Ah Ni siquiera Ni siquiera Estuvo en la En la parte de los vinos Sino que estaba En la planta baja No Porque no había lugar No había lugar Y nosotros Como llamamos Con otro nombre Gracioso Porque Se ve que Bueno Por protocolo Maneja De otra manera No tenemos lugar No Que quiero ir igual Bueno Pero no No quería ventana Entonces Se sentó Muy cerca De la cocina Este Pobre Pero Una genia Una genia Qué linda Negro Después Le tomé el pedido Fue un honor Para nosotros Pero Eso habla De la grandeza De las personas Totalmente Bueno Fernanda Escúchame ¿Me esperás Un segundo Que tenemos Comerciales Y hablamos Un poco De vinos? Claro Obviamente Dale Comerciales Y enseguida Volvemos Con Martín Rebaudino Y Fernanda López Luvian Sommelier Que fue el día Del sommelier El otro día Así que Felicitaciones Fer Bueno Gracias Gracias Tenemos Comerciales Ya volvemos Listo Beso Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud Es más servicio Más beneficios Y excelente atención Con los mejores médicos Llama a MGN Salud Al 4629 3351 Y aprovecha Tus aportes Recordá 4629 3351 Con MGN Salud Todo es más fácil Superintendencia De servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM Número 117924 Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Gracias por quedarte En casa Gracias por no ser Familiero Por el aguante De vivir sin fútbol Por hacer que cada día Sea distinto Para los más chicos Pero también Gracias por salir Y arriesgar tu vida Para salvar muchas otras Por ir al campo Por llevar el trabajo A los más importantes Por estar ahí En la caja del súper Como si nada hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo Por el optimismo Por darle para adelante Aislados Pero más unidos que nunca Argentina unida Argentina presidencia Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Youtube.com Barra Ecomedios 1220 Protegete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda Comunicate al 147 Al 107 O por WhatsApp Al 11 50 50 0147 Legislatura De la ciudad autónoma De Buenos Aires En Laboratorios Vagó Conocemos el valor De nuestras raíces Y recursos Somos una empresa Argentina Y llevamos la innovación Y la calidad De nuestros productos A más de 50 países De todo el mundo Laboratorios Vagó Ética Al servicio De la salud El desayuno De la mañana El recreo De los chicos Un almuerzo Con energía Ese break En el trabajo La merienda Después del cole La cena Todos juntos Y algo rico Antes de dormir Arcor Alimentando Cada momento Del día Ahora con Alarmas Comagüe Protege tu casa Por 580 pesos Por mes Contratá el mejor servicio De alarmas monitoreadas Para tu casa Al precio más bajo Garantizado No te dejes robar Elegí Comagüe Y viví seguro Por 580 pesos Por mes Conocí los nuevos Artefactos A LED Para alumbrado Público Y ornamental Que brindan Mayor iluminación Y garantizan ahorro Y durabilidad LM Sistemas Lumínicos Iluminando al país Desde 1949 Ser el mejor Es independiente Del tamaño De tu empresa Seidor El experto En soluciones SAP Para pymes En el mundo Te acerca Las herramientas Que necesitas Para impulsar Tu crecimiento Sumate A las más De 500 Empresas Pequeñas Y medianas Argentinas Y ya gestionan Su negocio Con SAP Aquí estamos Bueno, se cortó la llamada Con Rebaudino Rodrigo, Javier Por favor Contáctenlo Estamos en línea Ahora con Fernanda López Lubianque Somelier Fernanda, estás ahí, ¿no? Hola, sí, Maco Sí, aquí estoy Perfecto Bueno, contanos Qué cosa importante Tenemos que tener en cuenta Para degustar Un rico vino Vos que te dedicás Y que tu vida Ha pasado Y que pasará Por justamente Trabajar Con eso, ¿no? Con el sabor Con el gusto Con el trabajo Que se hace Para tener un rico vino En la mesa Bueno Primeramente Tener el vino Tener el vino Adecuado Y bien elegido Bien elegido Depende Bueno, eso depende De muchísimas cosas Depende Si Del perfil De cada uno De lo que le guste Del momento Del año ¿No? Con qué lo va a acompañar Viste Vos te tenés que preguntar Si estás en verano Qué tipo de vino Vas a tomar Si lo vas a tomar Solo Si lo vas a tomar Acompañado Si lo vas a tomar Acompañado A una comida Bueno Tenés que tener Muchas Son muchas Las opciones De la cual El abanico Que vos tenés Dentro de De una bodega ¿No? Como De una bodega O de una Vinoteca Como para ir a comprar Un vino ¿No? Pero bueno Después de seleccionar El vino Lo ideal Es Lo principal Es Cómo lo vas a guardar ¿No? Este Así sea Que lo vayas a guardar Un par de horas O un día No Que tenga Estén las condiciones Óptimas ¿No? Si es en verano Mucho mejor aún Porque Vas a tener que tener Mucho más cuidado ¿No? De esos cambios bruscos De temperatura Que lo van a terminar Matando el vino ¿No? O sea que no No va a estar De ¿Estás hablando del vino Cuando Perdón ¿Estás hablando del vino Cuando está cerrado De cuidarlo O cuando ya está abierto Decís? No, no, no Cuando está cerrado Todavía Hagamos de cuenta Que lo vamos a comprar Y todavía no lo abrimos Entonces que El camino Que vamos a tener Hasta Hasta tomarlo Ese mismo día O depende Si lo vas a guardar Lo importante Principalmente Es Cómo Cómo lo vas a guardar ¿No? Que hay que tener Mucho cuidado Con esos cambios De temperatura Bruscos Que se le dan Porque a veces Uno no presta atención De eso O si compras algo En algún lado Y ponele que hace 35, 40 Grados de temperatura Lo dejás en un auto Lo dejás en un baúl Llegás a tu casa Y por ahí estuvo Varias horas Y tuvo ese cambio Tan grande Que lo va a terminar Destruyendo O sea que es muy importante Ese cambio Y el lugar Donde lo compras También Porque de repente Tené en cuenta Que no tenemos Mucho tiempo Sé que estás Haciendo la descripción Porque hice una pregunta Que no No fue muy buena Que digamos Pero digamos Cuando lo tenés Cuando lo abrís Y lo tenés en boca ¿Qué son importantes? ¿Qué es importante? Y diferencias entre Suponete vino tinto Vino blanco Un espumoso Me interesa un poco Toda esa Esa diferenciación Profesional Que tienen ustedes Ok La descripción A eso vamos A la descripción O la cata del vino Bueno Importante Tener una buena copa Una buena luz ¿No? Y lo ideal sería Una cata Dentro de un horario De entre la mañana Y el mediodía Donde vos tenés Todos los Este Todo lo que es El sentido de la vista Del olfato ¿No? Y del gusto Descansado Y no No contaminado Con otras cosas ¿No? Y bueno Con una buena luz Siempre Se inclina la copa Sobre una hoja En blanco ¿No? Y vas a ver Primeramente El color del vino El color del vino Te va a dar Un montón de cosas Primero Si es blanco Si es tinto Si es espumoso Y Este La evolución Que tenga ese vino Si es joven ¿No? O tuvo una evolución Pero bueno Obviamente Eso depende Si fue Si es blanco O el tinto El color de la evolución Va a ser totalmente distinto ¿No? Y luego Lo que se va a hacer Después de la vista Del vino Lo que se hace Es Sin girar la copa Se huele el vino ¿No? Donde van a surgir Los aromas primarios De ese vino ¿No? Esos aromas primarios Tienen que ver Con cada Cada cepa en particular No la No la guarda Que tuvo en barrica Si el vino Pasó por Barrica de roble francés De roble americano ¿No? Por la crianza Que se le dice Eso se denomina Aromas secundarios Y eso Se van a sentir Cuando uno gira la copa O sea La primera entrada Que vos tenés en el vino Cuando se giran la copa Van a surgir estos aromas Que pueden ser Si el vino Tinto Pueden ser frutos rojos Frutos negros Algo de flores ¿No? Especias ¿No? Depende de cada cepa En particular ¿No? Porque cada cepa Huele distinto ¿No? O sea No es lo mismo Una Malbec Una Cabernet Sauvignon Que una Marlowe Y obviamente Que una Chardonnay O un Sauvignon Blanc Claro ¿A eso es lo que me Responde tu pregunta? Vamos por ese camino Totalmente Totalmente Ahora Vos trabajás para Routini Hablanos un cachito Ya para finalizar Y te vamos a llamar Seguramente el próximo sábado U otro sábado Porque tenemos poco tiempo Pero ¿Cuáles son los vinos Que están trabajando? ¿Cuáles son los vinos Que mejor salen? Los más ricos Que están sacando De estas cosechas Bueno La línea Routini Tenés una línea Muy muy extensa Que arranca Desde Trampeter Clásico Después vienen Los Trampeter Resar Después ya tenemos Lo que es colección Routini Que son los más clásicos Y lo último más o menos Que ha salido Como novedad Son todo lo que es Single Vineyard Que son de un Un suelo de miedo Que lo dice la palabra ¿No? Hay Single Vineyard Marlock Single Vineyard Cabernet Sauvignon Single Vineyard Cabernet Franc Y dos Single Vineyard Marlock Después tenés toda la gama Antología Que es una línea única Y repetible Y numerada Y la línea apartado ¿No? Y por último El Felipe Routini Que es el tope Tope de gama ¿No? Esto es más o menos Una síntesis De lo que es Routini Que lo tenemos En Tupungato ¿No? Tenemos la bodega nueva En el Valle de Uco En Tupungato Un lugar espectacular Para finalizar Y como lo tengo ahí A Martín Martín ¿Cómo van esos vinos Con tu comida? Muy bien Ahora estamos Siempre le apoyo Agradecerle a Manuel Benegas A todo el equipo Antes de Cosi A Alberto Marcovich Que siempre daban Las manos gigantes Y ahora estamos Haciendo un menú De 7 pasos Con Routini Tenemos el Cabernet Malbec El Cabernet Frank Malbec También está buenísimo La línea Trampeter El Trampeter recente Contaba recién José Hernanda Así que Y te conté De creer que Centolla Si alguien lo hace En su casa Que haga el maridaje Con el Routini Soñón Blanco Increíble Muy bien eso Perfecto el maridaje Con el rosado También va muy bien Ese La centolla Me encanta También Están todos los vinos Uno mejor que el otro Sí Totalmente A los dos Les agradezco Fernanda Espero pronto Sentarme con vos Y con Martín Ahí en Ruxo Para los que nos quieran Me encanta Me encanta Me encanta Las vi Las vi en Instagram Me encanta Lo que hace Vale Con lo que hacen juntas Y para Líceres ¿No? Que es la empresa de Vale Para Líceres Sí Exactamente Bárbaro Fer Te mando un beso Muchas gracias Bueno un placer Que les mando cariño Y un beso también a Martín Y bueno Nos estamos hablando pronto Gracias Gracias por todo Un placer Martín Chao Fernanda Gracias Adiós Bueno ahí está El cocinero Y la sommelier En nuestro programa La obra social Osdepin Te acerca La medicina Donde La necesitas A través del doctor Osdepin Un servicio De alta tecnología Donde podés consultar A un médico Durante las 24 horas del día Mediante videollamadas Sumate a la telemedicina Y hace tu consulta médica Online Para más información Entra en osdepin.com.ar O seguilos en las redes sociales Osdepin Te estamos cuidando Sábanas acolchados Frazadas Casa Blanca Con la calidad Que nos caracteriza Casa Blanca Es parte de tu vida Seguinos en Instagram En casablanca.oficial O podés conocer Todos sus productos En www.pubicina.com Casablanca Blanqueria.com.ar Por otro lado Macu Te cuento Le contamos a la gente También Que durante todo junio Siguen las propuestas De Sushi Club Con 50% De descuento Online Si pedís En el delivery Delivery online Hoy te presenta Por ejemplo Walkpasta Thai De langostinos Es un salteado De langostinos Con vegetales Hongos Y fideos Espagueti Con salsa Tailandesa Decorado con maní Y hojas De cilantro Descubrí Todos sus platos Cargados De los mejores Sabores De la cocina Fusión A precios Increíbles Podés ingresar En www.sushiclub.com.ar Barra pedidos online Seleccionando allí Tu local favorito Además En tu pedido También es combinable Con 25% De ahorro De Galicia Eminent Podés conocer Las bases Condiciones Y espacios Adheridos En www.sushiclub.com.ar Barra beneficios Porque pedir En Sushi Club Es mucho más Que pedir un delivery Es salir adentro Pedí delivery En Sushi Club Y quedate en casa Bueno Muy bien Tengo en línea En esta de la barra De Macu O la barra Esas barras Lindísimas De Buenos Aires Que son para ir A tomar algo Para comer Y esas cosas O la barra De amigos Bueno En este caso Es la barra De amigos Es un placer Tenerlo a Jorge Cámpora Escuchen mucho Lo que va a decir Jorge Porque seguramente Nos va a dar Muchos elementos Como para Ser más creativos Para no quedarnos Dormidos en cuarentena Y todas esas cosas Que uno necesita Jorge es Director De la maestría De coaching Y cambio organizacional De la Universidad Del Salvador Y está en línea Hablando recién De Instagram Él también Tiene muy buenas charlas En Instagram Lo vi el otro día Con el gran tangona El personal trainer Jorge ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Querido Macu Buenas tardes Un fuerte abrazo Para vos Y para todo tu equipo ¿Cómo estás vos? Muy bien Esta nota La voy a enmarcar Como una nota De servicio Porque a mí me encanta Lo que vos propones Las ideas Que das ¿Cómo motivás A la gente? Hay un montón De cuestiones Yo mismo Muchas veces El otro día Volví a hacer gimnasia Y los pongo en Instagram Y estabas vos Con tangona Y fue Viste Como una cosa Que es muy Es muy entusiasmante Porque hay veces Que vos te levantás Y decís No Viste Está todo en contra El país El mundo El virus La economía El quilombo Pero vos sos Una persona Súper positiva Entonces Lo enmarco En el servicio Para que la gente Digamos Tenga elementos Como para ver Si te podemos copiar Un poco Contá No es para tanto Macu Es más Le quiero confesar Al público Que yo soy Tan optimista Porque siempre fui Oyente de Macu Mazuka Ah no Bueno Muchas gracias Pero bueno Muchas gracias Yo soy un amateur Vos sos un profesional Contanos Cómo mantener Esa llama Esa llama De la creatividad De no quedarte Del empuje Viste Ahora cuando Esto va a cambiar Ahora se viene El nuevo trabajo O sea Mucha gente Va a seguir trabajando En la casa Mucha gente Va a perder su trabajo Mucha gente Va a necesitar Mucha imaginación Para recrear Lo que hacía Reinventarse Macu Una profesora De nuestra carrera Paula Luigi Tiene una visión Al respecto Que quisiera Transmitirtela Y transmitírsela A tu audiencia Cuando vos En la vida Te encontrás Con una piedra En el camino Muchas de las cuales También te las tiran Esa piedra Es parte del camino Es como Como haces Para trascender O para poder Superar A ese desafío Que se te presenta Y lo que se nos presenta A nosotros hoy Es un desafío De que manera En forma creativa Y más allá De los momentos De bajón Que vos puedas tener Son los mismos Que yo puedo tener Joseph Campbell Los define Como las noches Oscuras del alma Esos momentos Que decís Wow Que pesado Que está esto Como puedo hacer Bueno Es incrementar Tu capacidad De conciencia Personal Es descubrir Las posibilidades En vos mismo Es no quedarte Quieto Y no dejarte Vencer Por la adversidad Es ser creativo Y es ser Generativo Y tratar De ser anticipatorio Vos lo acabas De decir Describiste Con impecabilidad Los futuros escenarios Que nos van A tocar a nosotros Recrearnos Reconvertirnos Aprender Crecer Bueno Pero este no es El único desafío Que vamos a tener Yo creo que hay Otro desafío Mayor que la cuarentena Hay un desafío Siempre te cargoseo Con lo mismo Marco Y te pido Que me sepas Entender Es una deformación Es una transformación La innovación Tecnológica Desde el año 2015 Es disruptiva Y los seres humanos Ni siquiera sabemos Lo que está pasando Y mientras Hablamos del virus Solamente O casi solamente Por detrás Pasan un montón De cosas más Como por ejemplo Un señor Elon Musk Está vendiéndole A la NASA Cohetes Para llevar Personas Al espacio Pero él Tiene una visión Que va más allá De llevar A la estación espacial A seres humanos Él quiere Poblar Marte Mientras Entonces Vos y yo Estamos viendo Esto como Un verdadero problema Y personas Que siguen creando Y desarrollándose Y bueno Por supuesto Que tenemos Tropiezos Por esas piedras Que se nos presentan Pero ¿Quién elijo Ser Ante ese desafío Que se me presenta? ¿Y quién estoy siendo Cuando hago lo que hago? ¿Me quejo por lo que pasa? ¿O soy proactivo? ¿O trato de despertar Posibilidades en mí mismo Y en los demás? Porque también Vos y yo Estamos influenciando Desde esta conversación Que estamos teniendo A nuestras familias A nuestros alumnos A nuestros seguidores Y también es una Es algo así Como un acto reflejo Que se transfiere Y se derrama En las personas Que nos rodean Yo soy optimista Porque esta pandemia Nos va Nos puede Nos puede llevar A también A ser más introspectivos A desarrollar Nuestra capacidad De conciencia A pensarnos A conversar Con nosotros mismos A mejorar Las conversaciones Con nuestras familias Me tomé el trabajo De llamar De estoy llamando Todos los días A un amigo diferente Para saber cómo está Para saber qué está viviendo Qué modelo está viendo Qué futuro va Qué futuro está percibiendo De modo tal De poder crecer Y la virtualidad A nosotros En lo académico En la Universidad de El Salvador No estuvo muy atareados Pero tenemos Por suerte Todas las carreras Funcionando perfectamente bien Con una sinergia Por parte de los alumnos Que es maravillosa Muy comprometido Con los procesos formativos Y como te conté Hace un par de días Estamos lanzando La diplomatura Universitaria En innovación humana ¿Y por qué? Porque el mundo Cambia a una velocidad Tan instantánea Que los seres humanos No estamos preparados Para dar respuestas De líderes exponenciales Y nosotros Tardo o temprano Vamos a tener Que empezar A desandar el camino Para poder ser Verdaderos líderes exponenciales Y en eso estamos Trabajando en eso Macu Interesantísimo Esto de la diplomatura Universitaria En innovación humana Que están largando Desde la USAL Te hago esta pregunta ¿Cómo vino a revolucionar El coaching En los últimos años? El counselor Que es la consultoría Una cosa así ¿Dónde estaba parado el mundo Para que llegue con esa fuerza Esta innovación O estas novedades Que han aparecido Con respecto a esta profesión tuya? Empezaba El mundo empezaba A tomar una velocidad inédita Pensamos que el Apolo 11 Tenía una computadora de vuelo Que era 4000 veces más lenta Que nuestros teléfonos celulares Y eso quiere decir Que las respuestas Que estamos dando Como personas Vos y yo Es atender Tres o cuatro cosas a la vez Y eso te quita Capacidad de análisis De pensamiento crítico De introspección De interpretar al otro Como auténtico otro Y esa instantaneidad Bergoglio planteaba Vivimos tiempos instantáneos Que nos impiden Madurar la mente Y el corazón Y yo suscribo 100% a eso ¿Por qué? Porque ni siquiera Podemos disfrutar Las conversaciones Que teníamos Cuando éramos más jóvenes Macú Con nosotros mismos Para tener una clara visión De hacia dónde quiero ir De acá a cinco años Y de preguntarme Por ejemplo ¿Quién quiero ser De acá a cinco años? ¿Qué voy a hacer Para que dentro de cinco años Se cumpla con ese sueño? ¿Qué me va a pasar Si no lo intento? ¿Y cómo me voy a sentir Dentro de seis años Si no logré este sueño Que tengo hoy Para mi visión De acá a cinco años? No tenemos el tiempo Desde ese instante Entonces empezamos A trabajar allá Por el año 2003 Tratando de aglutinar Las competencias Genéricas o transversales Del espacio europeo De la educación superior En la Universidad de El Salvador Para desarrollar esta Que es la primera carrera De posgrado En la temática En la República Argentina Porque desde esta carrera Se puede ayudar A personas O a equipos Y organizaciones Para que puedan lograr Resultados Más efectivos Que los que están teniendo Para tener Relaciones más afianzadas Para mejorar La calidad de vida En el ambiente De las organizaciones Y para optimizar Las relaciones Que no es poca cosa Interesantísimo Jorge ¿Cómo puede hacer La gente Que te escuchó ahora Y que dijo Uy ¿Dónde encuentro Todo esto? ¿Cómo puede hacer Para comunicarse Para contactarse Con ustedes? Coaching Arroba Usal Punto Edo Punto Ar Coaching Arroba Usal Perfecto Perfecto Cuando empezó Esto Del coronavirus Había un proyecto Que me tenía A mí también Como protagonista Nos contás Un segundo Eso Que sé Que tenemos Que cortar Pero bueno Contame ¿Qué es lo que Estás soñando Ahí con tu equipo Con Paula Luigi Cómo hacemos Para mejorar La calidad De nuestras Conversaciones Cómo hacemos Para generar Desde el lenguaje Un arte Para atravesar O para Trasbasar La esencia De los seres humanos Como puentes Que vinculen A las personas Y vos sabés Macu Que tenés mucho De ese talento Natural Del semitono De la voz De las conversaciones Que mantenés Que para nuestra Carrera Para nuestra visión Y para Para nuestra universidad El ser humano Es el principio Y el fin De toda organización Porque el valor Diferencial De las organizaciones Son las personas Y es así Donde el dominio Del arte Que vos tenés De las conversaciones Y las comunicaciones Es un pilar Esencial Para poder Concebir Las organizaciones Del futuro Que son ya Guau Qué desafío Qué desafío Ojalá que lo podamos Organizar Te agradezco Que hayan pensado En mí Y aparte Saludarte Y decirte Que te felicito Por todo lo que Lo que estás haciendo Muchísimas gracias Macu Te mando un fuerte abrazo Te deseo todo lo mejor Y ya nos vamos a estar Reuniendo Para compartir Un rico vino Y un rico asado Como estaban comentando Los señores Que antes se dieron Mi conversación Totalmente Ahora te metés En Instagram A las 3 de la tarde A las 3 de la tarde Tenemos A ver Desde nuestra visión El liderazgo Es servicio Y estamos Desarrollando Por las redes sociales Estamos desarrollando Un seminario De liderazgo Rotario Para que todo el mundo Pueda nutrirse Con referentes De distintas geografías Desde Barcelona Hasta México Van a ser dos horas Intensas De capacitación Porque mi gran preocupación Como líder Es que las personas Puedan anticiparse A los problemas Que se vienen En la sociedad Y fundamentalmente A las respuestas Que son necesarias Para poder acceder A un futuro diferente Instituto de liderazgo Rotario Ahí vamos a estar Y te esperamos Macu Porque va a ser realmente Extraordinario Abrazo fuerte Jorge Muchas gracias Gran abrazo Macu Que sigas bien Buenas tardes Gracias Ahí estaba Jorge Campora De la USAL Hablando con nosotros Un maestro del coaching Y bueno En la barra Siguen los amigos Porque tengo Puedo decirlo Ojalá que me lo permita Decir mi personal trainer Que es Aldo Jiménez Que está en línea Aldito ¿Cómo estás? ¿Qué haces Macu querido? ¿Cómo estás? Muy, muy, muy bien Aldo es el número uno De Ocampo Que es uno de los gimnasios Más conocidos Que tiene Buenos Aires Y yo tengo la suerte De que por ahí Me da algunas lecciones Y me permite Decir esto que dije recién Que puedo ser su alumno Por momentos Yo tengo la suerte De poder entrenarte a vos Cuando me dejás Sos un genio Sos muy buena gente Sos muy buen alumno Y la verdad Que me encanta tu programa Me gusta muchísimo Hablar con vos Sos una persona Muy inteligente Muy, muy inteligente La verdad Que es muy agradable Macu La verdad Que es recíproco esto ¿Cómo estás hermano? Para la gente que no se escucha Es la historia A pesar de su juventud Es la historia De los gimnasios Tiene historias De cuando al gimnasio No podían ir las mujeres Por ejemplo Es entrenador Ha sido entrenador De Macri Es entrenador Jorge, el otro día Antes del coronavirus Y que nos tuvimos Que meter todos adentro Estuve con Nico Cabré Hablado Con Sancho El actor O sea Sos mujer Es una cantidad De alumnos Y de famosos Y de no famosos Y de empresarios Y de gente querida Y de todo el mundo Que me llama la atención Cómo todo el mundo Confía en vos Aldo Y sí Mirá Son muchos años Yo la verdad Te digo Lo que más amo En esta vida Lo que más amo En esta vida Es hacer lo que hago El trabajo que hago Yo trabajé de todo Fui hasta cartonero Quiero que lo sepan O sea Cuando nadie levantaba cartones Acá en la Avenida Santa Fe Con dos amigos míos Agarrábamos un camión plazo Y levantábamos los cartones Y las botellas Y las vendíamos Así que Imagínate Yo te estoy hablando Del año 79 78 Por ahí Después La vida O sea Siempre entrené Desde chiquito Y en los gimnasios Tal como vos decís No iban las mujeres Iban los hombres Nada más Y después se puso de moda Y empezaron Lunes, miércoles Y viernes Varones Martes, jueves Y sábado Mujeres Y como ahí Yo tenía Justo 14 años Y dio la casualidad Que yo pude empezar A entrenar La verdad La verdad que nada Me gusta lo que hago Soy muy feliz Con lo que hago Y O sea Disfruto mucho Yo disfruto mucho El gimnasio Disfruto mucho Entrenar la gente Conversar con la gente Y todas las inquietudes Y qué es lo que quieren hacer Qué es lo que quieren de su vida O sea Es muy agradable Y la verdad Te hago una pregunta Ahora por ejemplo Se puso muy de moda Ahí en Instagram Vos tenés todos tus alumnos Acá hacen tu Instagram Sí Alumnos y alumnas Sí Cómo los vas guiando Y todo lo demás Un minutito Decinos qué hacer Para no perder el estado Hasta que dentro de algún tiempo Abran los gimnasios Porque ya el lunes Se puede empezar a hacer Actividad física en la calle Así que los gimnasios Supongo que A fin de mes Quizás se podrá ver Abrir Supongo Ojalá Dios te oiga Que con un buen protocolo O sea que uno se cuide Siempre fuimos limpios De todos modos La gente del gimnasio es limpia No es una gente que Y la verdad que es saludable Entrenar es salud Porque te suben las hormonas Te suben las hormonas Te predispone de otra manera el día Te predispone de otra manera Te cambia la vida entrenar Para la gente que entrena Lo sabe Mirá Yo la verdad Lo que le digo a la gente Es que Si no O sea que caminen alrededor De las tasas Que hagan abdominales Flexiones Que se sienten Y se paren en una silla O sea los que no pueden hacer Sentadillas Que sufren de las rodillas Y hacer O sea Movimiento Levantar los brazos Hacer vuelos laterales Hasta arriba Elevando los brazos Tocándose las palmas arriba O sea no dejar de hacer algo Porque si no Te va a agarrar Y eso de comer Comer y comer Y te vas a poner gordo Te vas a poner flaco Una cosa ¿Me entiendes? O sea yo no sé No sé ¿Qué pasa por nuestra cabeza Que no entrenamos? O sea me entendés Lo que te digo O sea Nos podemos dejar de entrenar De verdad te lo digo O sea Es muy loco Lo que yo siento Pero Yo sé que es salud Entrenar es salud A ver Te hago una última pregunta Porque después ya tenemos Que ir con una tanda Y eso Pero Decime además de Macri Más allá de la política ¿A qué famosos Has entrenado O estás entrenando? Sí Entrené Mirá Entrené mucha gente Entrené a No sé A Flavia Anita Rusconi A Gustavo Sofovic A Sergio Polki Entrené muchísima gente Mucha gente La verdad que Y todos me dieron Mucha, mucha satisfacción Tengo amigos míos Que ahora viven en Europa Lorenzo Roncari Fue el primer particular Que yo tuve Un señor que era presidente De un banco En el MB Bank Ese fue mi primer alumno particular Año 88 Ahí empecé Con los alumnos particulares Que ahora es personal trainer Pero en esa época Era nada Recién había salido En Estados Unidos Y por esas cosas Del destino Arranqué La verdad que es así Y no sé Te puedo enumerar Muchísima gente más No sé Y hay gente Que no puede ver el nombre Porque no les gusta Yo qué sé ¿Me entendés? Porque hay privacidad Yo siempre Respeto mucho Y a mi amigo Marco Masuka Y a Nico Cabré Que me puse Nico Cabré De Vélez De Vélez De Vélez No lo quiero mucho Cristian Sancho también Son alumnos míos Cosas Me llaman este loco De Joey Fernández Te puedo enumerar muchísimo 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 Chico Muy bueno La verdad que Me olvido de algunos Y me perdonen La última Aldo Ahí en tu gimnasio Cuando estaba en Ocampo Ahora está en Costa Salguero Se conocieron Macri con Juliana ¿No? Sí Juliana también Un amor La verdad que Una cosa Una belleza Una belleza de persona Mauricio también Muy buena gente Yo aparte de que La verdad que lo considero Mi amigo Lo considero Mi amigo Quiero que quede claro O sea Yo tengo amigos De hace muchísimos años Macu Uno de mis amigos Es Mauricio Macri Y el otro amigo Mi gran amigo Es Sergio Polki Es un tipazo Conmigo se ha portado Son el agua y el aceite En la política Acabas de mencionar A dos Claro Quiero que la gente entienda ¿Me entendés? Que yo respeto mucho Yo respeto mucho Las ideas de cada uno Pero mis dos amigos La verdad Mis dos grandes amigos Fueron eso Anitta Rujoni también Es un amor Te digo O sea Y vos también Mi gran amigo Daniel Tangona Tenemos 35 años De amistad muchachos Tangona es un genio Es un genio Yo lo aprecio mucho Y la verdad Que es muy lindo Laburar junto En el mismo lugar Un abrazo grande Macu Y estoy a tus órdenes Para cuando Es un placer Te agradezco Las atenciones Que tenés Para conmigo En Ocampo Y seguramente Para todos mis amigos Que puedan llegar A estar por ahí Pase pronto esto Y que abramos Los gimnasios Hay mucha gente Que no estamos trabajando Y esto Se necesita Te digo La verdad Es como el pan De cada día Hay que entrenar Muchachos Hay que entrenar Y eso es salud Es salud Y sabes Lo mejor que haces Saca los vicios Totalmente Totalmente Un abrazo fuerte Aldo Siempre es un placer Conversar con vos Aquí En la barra Aquí en Ecomedios Hasta nos vamos a ver Chao querido Ecomedios Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Gracias por quedarte en casa Gracias por no ser Familiero Por el aguante De vivir sin fútbol Por hacer que cada día Sea distinto Para los más chicos Pero también Gracias por salir Y arriesgar tu vida Para salvar muchas otras Por ir al campo Por llevar el trabajo A los más importantes Por estar ahí En la caja del súper Como si nada hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo Por el optimismo Por darle para adelante Aislados Pero más unidos que nunca Argentina unidad Argentina presidencia Podés vernos en vivo en Ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 1220 Protegete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda Comunicate al 147 Al 107 O por WhatsApp Al 115050 0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Tener un objetivo Y trabajar por el futuro Todos los días Desde 1934 En Laboratorios Bagó Desarrollamos productos De vanguardia Para lograr un futuro Con mejor calidad de vida Laboratorios Laboratorios Bagó Ética Al servicio De la salud El desayuno de la mañana El recreo de los chicos Un almuerzo con energía Ese break en el trabajo La merienda después del cole La cena todos juntos Y algo rico antes de dormir Arcor Alimentando cada momento del día Ahora con Alarmas Comagüe Protege tu casa Por 580 pesos por mes Contratá el mejor servicio De alarmas monitoreadas Para tu casa Al precio más bajo garantizado No te dejes robar Elegí Comagüe Y viví seguro Por 580 pesos por mes Conocí los nuevos artefactos A LED para alumbrado Público y ornamental Que brindan mayor iluminación Y garantizan ahorro Y durabilidad LM Sistemas Lumínicos Iluminando al país Desde 1949 Ser el mejor Es independiente Del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes En el mundo Te acerca las herramientas Que necesitas Para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 Empresas pequeñas Y medianas argentinas Y ya gestionan Su negocio con SAP Aquí estamos Gracias a la gente De Hell's Marina Hell's Pizza El local que impuso La pizza neoyorquina En el país Con porciones enormes Ofrece sabores Como peperoni Mozzarella Ahumada con bacon Y pollo con cheddar Y barbacoa Entre otras Este mes Presentan una super promo Por 250 pesos Dos slices de pizza Más una cerveza De medio litro El delivery Es llamando al 0-810-220-pizza 0-810-220-pizza Y en todas las plataformas digitales Los pedidos son de 12 a 0 horas En todos sus locales Encontralos en Instagram En arroba Hell's Pizza punto ar Me encanta la pizza de Hell's Así que muchísimas gracias Cuando iba a Estados Unidos Ahora hace mucho que no voy Pero cuando iba a Estados Unidos Comía en una pizzería Que se llama Sbarro Una pizza riquísima Y Hell's Es una pizza espectacular Que hacen acá en Buenos Aires Bueno Para que lo tengo A Pablo Álvarez Es publicista Es amigo Nunca le perdono Que una vez entró en Starbucks Y yo estaba allí Y no me saludó Porque aparentemente Me vi ocupado Y siempre lo consulto Porque me parece Una persona muy inteligente Y está viviendo Hace años En México Pablo ¿Cómo andás? Hola Macu ¿Qué tal? Tanto tiempo No te saludé Porque estabas hablando Con gente importantísima Como la que tenías Hace un rato En el programa Yo estaba escuchándote Desde temprano Y decía Saca a un millonario De la industria aeronáutica Saca a un enóloga De bodegas A un científico ¿Qué voy a hacer yo? Con toda esa gente Y después Lo lindo De tu barra ecléctica Es eso también ¿No? Que convivimos todos ahí Qué bueno Qué bueno lo que decís Y bueno En este caso A nosotros nos juntaron Las redes Porque vos No sé cómo apareciste Escuchándome Creo que estaba en la red Yo Y apareciste Y bueno A mí me parece Siempre te pido Alguna No sé Un día me quería hacer Un tatuaje Y te pedí Con quién me lo hacía Al toque Vos respondiste Con quién me podía hacer Ese tatuaje Y siempre respondiendo Desde la inteligencia Cosas Que tienen que ver Con lo personal Y cosas también De otro tipo ¿Cómo está tu vida Y cómo está México? Gracias por los piropos Mi vida Bien Y México Ahí va Como casi siempre Te diría Es un Como La pandemia Está atacando A diferentes niveles A nivel salud Las cifras que se dan Son bastante Sospechosas O difíciles de creer Viendo los números Que hay en Estados Unidos A nivel Economía México tiene una economía Informal muy grande Entonces Está afectando Bastante Y hoy a la mañana Estaba leyendo En el diario Algo que me hizo Reflexionar bastante Que era No sé si nos preocupa Tanto cuándo Vamos a terminar O cuándo va a terminar Esta pandemia Sino cómo vamos a terminar La pandemia Y cómo va a seguir El mundo Después de eso ¿No? Y creo que acá Se va a ver Bastante Se ve ahora Que la gente No fue tan estricta Como en Argentina Podíamos salir Claro Pero La mayoría De los restaurantes Estaban cerrados El tránsito Que ves En la calle Habitualmente No estaba El tránsito vehicular Y Hay muchos puestos De frutas En las esquinas Hay mucha gente Vendiendo Flores O sea Ahí Hay mucha economía Informal Como te decía antes Tacos en la esquina Vas a un lugar A un puestito Y tal Y ahora eso No está Entonces Es como vivir En un domingo Eterno Y ahí vamos Hay que ver Cuando termine Porque tampoco Hay certezas De cuándo Va a terminar La cuarentena Ahí estoy viendo Estoy viendo Lo del Chapo En Netflix Y justamente Dijiste tacos Y hay un capítulo Que el Chapo Le pregunta A su carcelero Por qué no se juega Creo que al polo Una cosa así Y no le contesta Y no le contesta Y le sigue preguntando eso Por qué no se juega Al polo en México Por qué no se juega O por qué los mexicanos No jugamos al polo Una cosa así Y entonces En un momento Le contestan Y dicen Porque nos comemos Los tacos Es un Nunca querés pensar Qué estás comiendo Mejor ni pensar No pensarlo Bueno Contame Te quiero hacer Una pregunta clave ¿Cómo las empresas Primero para qué empresa Trabajas allá en México Y las empresas ¿Cómo van a salir Después del coronavirus? Aunque en México La situación Es muy complicada Y las cifras son muy complicadas De coronavirus ¿No? Pero ¿Cómo van a salir? ¿Cómo te parece Que sigue el mundo El mundo comercial Vos que sos un Un publicista Después del coronavirus? Es una hermosa pregunta Compleja Porque va a depender Mucho de qué tipo De empresa Seas Quiero decir El sector turístico Está Diezmado En todo nivel Desde las aerolíneas Hasta El que tiene Un Un bar En la playa Sufre Y todo lo que no está Las noches de hotel Que no se venden No se van a recuperar Entonces Ese sector Y ese tipo de sectores Están afectados Están pensando en ¿Cómo van a tener Que reacomodarse? Después tenés Otras empresas A las que les está Yendo Súper bien Amazon Si bien más lejos Está vendiendo Como nunca Los supermercados Están vendiendo Y Entonces Los Están viendo La pandemia O la están sufriendo Desde lugares Diferentes Yo creo que Como Como en todo Y voy a decir algo Que es Remanidísimo Pero En toda crisis Hay una oportunidad Y está la oportunidad De reinventarse A los que la están Pasando mal Y de los otros Ver Cómo hacer Para Para que este verano Que están viviendo De facturación Y de ventas Les dure Pero creo que Que lo que más Va a cambiar O lo que todo el mundo Está esperando que cambie Es el consumidor Es Cómo vas a volver A ir al cine O cómo Vas a volver a hacer Lo que antes Era normal De De tu vida En En esta ¿Cómo te vas a tomar Un avión Ahora Y compartir Ese tubo de metal Con 120 personas Sin estar un poco paranoico ¿No? Creo que ahí va a ser El cambio más grande Y las marcas Se van a ir ajustando A eso Porque no les queda otra Porque Porque se van Y lo malo De siempre También me parece Es cómo Cómo eso Va a afectar A la Más que nada A la gente Común De la calle Más que a las Que a las marcas Que se van a recuperar Algunas Otras no Va a haber Como decías antes vos Va a haber muchas fusiones Y va a haber Empresas que van a salir A comprar Otras empresas Las más chicas Y a lo mejor Le doy una oportunidad Pero Pero el tema Para mí Es ese ¿No? Es cómo está afectando Al último Eslabón De la cadena Porque al final Es el efecto mariposa Te referís Pablo A lo que yo le decía A Mariano Longo Con respecto A su empresa Que fue evaluada En 250 millones De dólares Sin Decírselo Yo dije En cualquier momento Te pasan una propuesta De 300 millones De 350 Y probablemente Mariano La termine vendiendo Pero bueno Eso es lo que pasó En la Argentina Con muchas empresas Cuando venían Multinacionales Y las compraban O alguna empresa Argentina Caso Arcor también Que ha comprado Muchas otras Empresas más chicas Y que fue haciendo Productos exitosos Fue dando La cobertura exitosa Que tiene Esa empresa Por ejemplo Tal cual Esa Indefectiblemente Va a pasar Está pasando En diferentes niveles Y que están aprovechando Porque Básicamente Bancar Si tenés Un hotel Y tenés Que bancar A las 5 personas O 500 Que tengas ahí Y no tenés facturación Tenés que tener Una espalda Y Y una cintura Financiera Que a lo mejor Viene otro Que sí lo tiene O vienen grupos De inversión Y Y la pones Y lo compran Claro Pero es Muy enfocado En un sector Sí Seguramente Ahora Vamos a tener Otra entrevista Con otro amigo Pero De la barra ¿Te gusta el nombre? Porque no es muy original Pero Tiene que ver Con amistad Que está bueno A mí me encanta A mí también Me plantea La paradoja De que Para mí Vos sos La representación De Pinamar Y estás poniendo De la barra Pero bueno Es mal donado Es el otro lado Pero Está bien No, bueno Pero es la barra La barra de amigos Tenés razón Nunca lo pensé Aunque fui a hacer En Punta del Este Fui a hacer tres años En Aspen Ahí trabajamos Pero bueno Sí, me siento mucho más En la costa argentina Que en la Que en la Sos sinónimo de Pinamar Tal cual Tal cual Te pregunto ¿Dónde trabajás? ¿Cuál es tu trabajo Ahí en México? Pablo En México Soy director digital De Mindshare Que es una central De medios De WPP Que es un grupo De publicidad El más grande Del mundo Te diría Guau Sí Y está Está bueno Es una industria Que se mueve La publicitaria A nivel global Estamos muy bien Representados Los argentinos Tanto a nivel De creatividad Como a nivel De estrategia De research De medios Que es lo que hago yo Creo que Que muchas veces La falta de recursos Nos hizo ser Más creativos Y por eso Destacamos más ¿No? Interesante Porque así A los argentinos Que lo atamos Con alambre Pero sabemos De todo Y somos bien Eficientes En todo Fíjate la historia De Mariano Longo Es un chico Que se va a Londres Y que de pronto Ahora tiene una empresa Avaluada En 250 millones De dólares Así que bueno Así somos Así somos los argentinos De irregulares Laguneros Como Riquelme Pero cuando la agarramos Solemos hacer las cosas bien Tal cual Te mando un abrazo fuerte Pablo Fue un placer Hablar con vos Y bueno Ya estaremos hablando En otras oportunidades Otro grande Maco Hablamos siempre Gracias Escuchá ¿Quién viene ahora? ¿De qué cuadro sos vos? No soy muy futbolero Tuve una época De ir mucho A la cancha de Racing Qué lindo Racing Qué lindo Racing Un abrazo Gracias Otro grande Chau 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 Pablo Álvarez Es publicista Vive allá en México Estamos aquí en La Barra Nuestro programa Entre las 13 y las 15 Te diría que cuando pienso En La Barra Pienso en este señor Que está en línea Porque él un poco Me enseñó también Al mundo de La Barra Y me enseñó Estaba invitándome En un momento En que yo no podía ir A los restaurantes Que él iba Así que yo se lo agradezco Personalmente Rodrigo estás al aire Tené cuidado Así que Ahí estoy presentando Al señor Beto Marcigo Que lo tengo en línea Beto ¿Cómo andás? Soy Macu Macu ¿Cómo estás? Rodrigo estás al aire Tené cuidado papá ¿Cómo andás Macu? Escuchame Esa es la advertencia Que le hice a mi A mi productor Para que no le pase La de Marcelo Bonelli Marcelo Bonelli Estaba al aire Le hubo contado Hablando el otro día Lo viste Tené Y dijo Mis compañeros Este equipo Son todos pelotudos Dijo Bonelli Está contento Con el equipo Está contento Imagínate en el fútbol Eso ¿Cómo se paga Una situación así En un equipo Que tenés que estar Todos unidos Que se yo Cuando viene alguien Que rompe con eso No, no Es muy difícil Que te digan eso No, no Te podés Podés insultar Pero no Una vez me contaron Que tuviste algún problema Con un arquero ¿No? No Esa mentira Todo eso Lo que te contaron Eso es el cagote Que tenés A veces te cuentan Cualquier cosa No, no Eso es que charlaron En una barra Bueno Escuchame ¿Cómo andás Beto? ¿Todo bien? Sí Todo bien Todo bien Macu ¿Vos? ¿Escuchaste que dije Que la barra Lo puse Pensando también En vos Que me enseñaste A disfrutar De las barras De Buenos Aires? Sí Escuché recién Muy bien Hicimos un par de barras De Buenos Aires Sin ninguna duda ¿De dónde viene Ese amor tuyo Por las barras También? ¿De tu paso Por Francia? Exactamente Por Francia Ahí es donde más Me agarre Como se llama La habitud La costumbre La costumbre Sí Estaba acostumbrado Allá Y existe muchísimo Todos los bares Casi todos Siempre toman Hasta el café O la copita De champán Como aperitivo Lo toman en la barra En el cop-to-ar Como dicen ellos ¿No? Cop-to-ar Ajá Qué grande Beto A ver Ahí está Rodrigo Que recién se metió Pero que también Te va a hacer una pregunta Quería hablar un poquito De fútbol Yo te Pasemos a hablar Un toque de fútbol El otro día Me sorprendió Una 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 declaración tuya Que yo no la tenía Y eso que hemos hablado En muchas oportunidades Que te hubiera gustado O que Te hubiera gustado Que te dirija El Bambino Beira Una cosa así ¿No? ¿No te dirigió El Bambino a vos? No, no A mí no me dirigió No, no No, sí Es una pregunta Que me hicieron Como me pasaron Tantos Técnicos Claco Menotti Girardo Barcille El maestro Estaba El equipo Teo Goribol Que yo decía Que mis padres Fútbolísticos Me dijeron ¿Qué técnico Te hubiese gustado Que te Te dirigís Y yo le dije Bueno El Bambino a vos Era porque Decí que era Muy motivador Todos los muchachos Hablan muy bien Del papino ¿En cuánto es Cuánto es la importancia De un técnico Que antes del partido Te motive ¿Cómo es esa Digamos La mayoría de las personas Que están escuchando No tenemos el conocimiento De cómo es Cómo son los minutos Previos a un partido ¿Cuál es la importancia De ese técnico Motivador Beto? No La importancia del técnico Si es en la semana Todo te da mucha Ya te va preparando Para el partido Y antes del partido Siempre el técnico Te hace una pequeña charla Te la hace en el vestuario No en la manga Como hacen los jugadores Si no en el vestuario Te hace Y te da Las últimas Directivas Y te Después te puede Por ejemplo Timoteo Te agarraba Personalmente Y te daba Una manija Bárbaro Sería súper Súper motivado El fraco Benodi También un gran motivador Para antes de los partidos Diciendo que Eso es mejor Que este partido Se puede perder Siempre te lo prepara De esa manera Por supuesto Después el resultado Puede salir Completamente diferente A lo que uno planea Pero Siempre estás con la mentalidad Nunca entras con la mentalidad Jamás Por más que vos tengas Un equipo enfrente Vos decís Qué difícil que es el equipo Jamás entras como perdedor Aunque un jugador Nunca entra como perdedor Pensás que Que pasa el equipo Es muy bueno El que tenés enfrente Pero vos vas a tener un buen día Y vas a ganar uno a cero Eso es lo que piensa El jugador de fútbol Claro Me acuerdo Grigubol Que les pegaba en el pecho ¿No? Antes de salir Te pegaba en el pecho Al principio Y después En la etapa Que estuve con él En gimnasia Te pegaba un cachetazo La que quieras vos Te daba La otra una patada Lo que quieras Entraba despierto Para despertarte Para despertarte Exactamente Tenía siempre El que pegaba con uno En el otro Tenía un chicle Si vos querías entrar Con un chicle Te daba un chicle De verdad En serio En una mano Tenía para Claro Tenía un chicle Que ya Con chicle Entrabas Y se venía el cachetazo Qué increíble Te hago una pregunta De la selección nacional Porque en algún momento Vamos a empezar Otra vez a pensar En la selección nacional Cuando vuelva A toda la normalidad A vos te gusta Este técnico De la selección No me gusta Como llegó No la verdad Que no No me gusta De la manera En que llegó No me gusta Para nada En absoluto Por supuesto Que creo que Todo técnico Que llegaba A la selección Iba a hacer Un recambio Iba a haber Un recambio En la selección Y el recambio Con los jugadores No tenés O sea No hay muchas opciones Para elegir tampoco No te podés Equivocar tanto Con los jugadores Sabés los jugadores Que están rindiendo bien Y lo que te pueden Lo que te pueden Rindir la selección Así que Pero la manera Que llegó No comparto Para nada Estamos hablando Con Beto Márcico ¿Querés que te diga Lo que me dijo recién Pablo Álvarez Que es un Publicista Que recién sacamos Que vive en México Me dice Me escribió Que locura Me pones a mí Después lo pones a Márcico Es una locura Era con el que Estuvo anteriormente Sí, sí Pablo El que estuvo anteriormente Dice No, es una locura Lo que hiciste Es una locura Me acaba de escribir Muy gracioso El mensaje Escúchame Lo tengo a Rodrigo Ahí Que se convirtió En el Marcelo Bonelli De nuestro programa Rodrigo ¿Cómo te va? Gracias Maco No, disculpame El entusiasmo De tenerlo a Beto Que bueno Lo habíamos querido tener La semana pasada Y bueno Mi mamá me preguntaba ¿Está Beto? ¿Está Beto? Sí, voy a ver Si me puedo meter Digo para hacer una pregunta Dale Metí la última pregunta Que ya tenemos que terminar Dale Vale Antes bueno Saludarlo a Beto Y no Para sacarnos Para irnos un poquito Del folclore siempre De River Boca El que pasó por Ferro Preguntarle si Bueno Si vive el momento Del club de caballito Que él dejó un buen recuerdo Que hace mucho Que está en el ascenso Con una quiebra de por medio Que si vive el momento de Ferro Y qué opina al respecto Sí ¿Qué tal Rodrigo? Sí, no Y bueno Ferro Ahora está trabajando Como manager De mi amigo Oscar Garré Y hablamos muy seguido Y le pregunto ¿Cómo está el club? El club Usted está creciendo mucho A nivel social nuevamente Creo que va a tener Un problema Para subir Va a tener un problema Porque tiene muchos Cambios de jugadores Todos los años Cambia de equipo Cambia de equipo Y nunca tiene Un equipo base Yo creo que ahí Va a tener el problema Ferro Eso es lo que le digo A Oscar Garré Pero después Que está creciendo Como Y se hicieron Nuevos socios Eso es muy bueno Porque fue siempre Un club social Beto querido Tengo que cortar Porque ya son Las 3 de la tarde Te agradezco Un montón Te mando un abrazo Y sabés que te aprecio mucho Y que pases muy bien Todo este próximo tiempo Igualmente Un abrazo muy grande Un abrazo grande Chao Rodrigo Gracias Beto Chao 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 Rodrigo Gracias Marina Gracias Javier Martínez Muchísimas gracias Gracias Marina Gracias Rodrigo Gracias Cristian Dátola Nosotros nos estamos yendo Le pido disculpas A Cristian Nos quedó nada más Y nada menos El doctor Cristian Fuster Afuera Le pido mil disculpas Y lo tendremos La semana que viene Aquí en La Barra Por Ecomedios Ya son ¿Qué hora es Marina? Ya son las 3 de la tarde Un minuto Un minuto Macu Mariana es el día del periodista Eso Saludo grande Para todos los periodistas Mariana Felicitaciones para los periodistas Gracias Sigan en Ecomedios Nosotros nos encontramos El próximo sábado A las 13 horas Aquí Chao Chao Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios 2 Saludos Gracias.